Sobre todo el turno de preguntas y respuestas a las que Oriana se somete gustosamente al final de su intervención. Todos los participantes tenéis posibilidades de, a través del chat, hacer llegar vuestras preguntas o comentarios. Sí que os pediríamos, para facilitar la gestión de ese chat, que, por favor, las preguntas fueran lo más sencillas, no para el ponente, sino sencillas en su redacción, breves también, para que en el poco tiempo que tengamos quepan el máximo de reflexiones o preguntas posibles. Y sí que, Oriana, te pido disculpas porque no estaré en esa fase final de tu ponencia, pues tengo que coger un vuelo en breve y, por lo tanto, te escucharé, pero no estaré en la sección de las preguntas que se ocuparán Lucía, David y Sergio. Así que, muchas gracias, Oriana. Adelante. Y a todos los invitados que disfruten de la ponencia de Oriana, que sé que es genial. Adelante, Oriana. Muchas gracias, Mariola. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de La Rioja por haberme invitado y haber invitado a la OCDE. Es la verdad que es un placer poder estar aquí y contribuir a este seminario internacional de Derecho y Economía Circular. Entonces, lo que voy a hacer hoy es, como decía Mariola, ofrecer como una perspectiva internacional de la economía circular, sobre todo con un enfoque en ciudades y regiones, porque es lo que hago en la OCDE. Entonces, explicar por qué nos estamos enfocando a este nivel de gobierno, cómo los niveles de gobierno se coordinan, y cuáles son los obstáculos, sino también la perspectiva futura en tema de economía circular, enfocándonos sobre todo en un enfoque regulatorio de Derecho. Porque hay varios aspectos, dimensiones de la economía circular, y entonces hoy tenemos solo un 15-20 minutos para mi presentación, y luego me gustaría mucho interactuar con vosotros. Entonces, espero también que sea una sesión interactiva y con nuestras preguntas. Bueno, para los que no conocen la OCDE, la OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico, es una organización intergobernamental que cuenta con 37 países miembros, y lo que hacemos dentro del programa de economía circular en ciudades y regiones es apoyar los países, las ciudades y las regiones en el desarrollo y también en la implementación de estrategias de economía circular. Por eso estamos trabajando con varias ciudades, incluidas ciudades en España, como por ejemplo en Valladolid, y hemos ya publicado el informe en marzo de 2020, y estamos trabajando ahora con la ciudad de Granada. Y trabajamos también con otras ciudades, como por ejemplo Glasgow, Groningen en Holanda, UMEA en Suecia, también con el Gobierno Nacional de Irlanda, porque este interés en la transición desde una economía circular está creciendo enormemente. El problema es entender cómo llevar a cabo esta transición y lo pueden hacer las ciudades y las regiones en particular con este programa. Y la parte interesante es ver que las ciudades no son solamente un lugar donde los operadores, por ejemplo en particular económicos y de los servicios, como agua y residuos, se encuentran físicamente, sino cuál es el rol de las ciudades como promotores de la economía circular, como facilidadores de las relaciones entre actores distintos, y también como conductor de un sistema de economía circular. Y en este sentido, el rol de la ciudad de la región como conductor, hay una parte donde se incluye toda esta dimensión del derecho de la reglamentación, que es muy importante. Si podemos pasar a la primera diapositiva, David, por favor, no sé si lo puedo hacer yo. Ya, perfecto. Perdona, Piena, puedes manejar tú misma el archivo. Ah, sí, perfecto. Ah, muy bien, gracias. La primera diapositiva es un arco que hemos utilizado en un estudio que se va a publicar a final de octubre, que se llama Economía Circular en Ciudades y Regiones, un Synthesis Report. Es un estudio que ha contado con más de 50 ciudades y regiones de los países de la OCDE, que quería ver cuál es el estado de la economía circular hoy a día, cuáles son las iniciativas, cuáles son las definiciones, qué se entiende por economía circular, sino también cuáles son los beneficios, por lo menos los beneficios esperados, y cómo hemos analizado todo este marco. Bueno, el punto para empezar, en este internacional, si miramos el círculo más pequeño en azul, son los megatrends, son las megatendencias que hemos identificado y por los cuales la economía circular hoy tiene un papel fundamental en cuanto a la utilización de los recursos naturales, sino también en cuanto a los efectos en el cambio climático. Sabemos que para 2050 se espera que la población mundial alcance los 9.000 millones de habitantes y el 55% de esos habitantes vivan en ciudades. También sabemos que para el año 2030 se necesitarán 6 billones de dólares anuales en inversión en infraestructuras por varios sectores que están involucrados en un contexto de economía circular, como por ejemplo energía, agua y transporte. Y sabemos también que la calidad de los recursos naturales, en algunos casos específicamente en algunos países, está en progreso que se debe al cambiamiento climático. Por ejemplo, como consecuencia de esta megatendencia, se prevé que la demanda de agua aumente en un 55% en todo el mundo hasta el 2050. Se estima que se necesitará más del 60% de alimento para aumentar la población mundial. El consumo de energía también aumentará de manera considerable, lo que contribuirá a un mayor cambio climático. Ahora, en todo esto, el contexto de la economía circular es una oportunidad real, porque no estamos hablando solo de una oportunidad para contribuir a la reducción de las emisiones de carbonio, que es un elemento fundamental de la economía circular, entonces, esta dimensión más medioambiental, sino que, como decía también el secretario de Estado, mencionando los planes de la Comunidad Europea, se trata de un sistema económico que es capaz de desarrollar y generar, crear impactos sociales muy fuertes, puestos de trabajo, sino también tener el potencial de crecimiento económico. Es por eso que, desde una perspectiva también local en ciudades, todas estas tres dimensiones, medioambientales, económicas y sociales, se tienen que mirar desde un punto de vista holístico y sistémico. Diría que esta es la diferencia más importante de una transición hacia una gestión sostenible de los residuos, porque muchas veces, cuando hablamos de economía circular, se piensa en la gestión sostenible de los residuos, por ejemplo, con el reciclaje y no con el vertedero, siguiendo la que es la jerarquía de la gestión del residuo. Pero el concepto de economía circular se enfoca en algo que es más holístico y sistémico y que tiene que considerar de manera igual esas tres dimensiones. ¿Y cómo lo hemos hecho dentro de este programa de economía circular en ciudades? En ciudades lo hemos hecho mirando a tres aspectos importantes. Una, que son lo que es el people, las personas, entonces cuál es el papel del gobierno, sino también de otros actores económicos, operadores, asociaciones ambientales y así. El segundo son las políticas, porque en ese enfoque sistémico, cuando hablemos de economía circular, no hablemos solamente de residuos, sino también de agua, energía, construcción, industria, y varios sectores también el secretario de Estado ha nombrado antes de mí. Y luego miramos también a lo que son los territorios, en inglés places, que, por lo cual, cuando nos enfocamos en un estudio de ciudades, no solamente miramos a la ciudad como espacio físico, sino también a su interacción con los espacios rurales. Ahora, la definición orientativa de la economía circular, ya lo han mencionado los ponentes de antes, eso es solamente para decir que la economía circular no es un concepto nuevo y que existen muchas definiciones de la economía circular, como su posición básica consiste en la eliminación de los residuos y la contaminación del sistema económico. Pero es mucho más que eso y en ciudades incluye una importancia fundamental en cuanto a cómo prestar los servicios con un uso, trámite de un uso eficiente de los recursos naturales como materia prima y optimizando su reutilización después del consumo, en actividades económicas que se tienen que planificar de manera que se vaya cerrando el círculo a través de las cadenas de valor y de infraestructura que estén diseñadas y construidas para evitar bloqueos lineales. Entonces, que se crean sinergias entre sectores como, por ejemplo, energía, residuos, que son los tres principales en ese sentido. En cuanto a esa es una diapositiva que quiere mirar a los sectores, pero aquí no me parece que veo los nombres de los sectores, pero para ese es primer, con casi un 90% son las ciudades en las regiones que han identificado como los residuos el sector que más tiene un papel fundamental dentro de la economía circular. Es relevante eso porque la gestión de los residuos ocupa un lugar importante en ciudades, dado que las ciudades producen ya un 50% de los residuos mundiales. El segundo sector, el sector de la construcción, y luego los alimentos. Hay muchas herramientas para la economía circular. En este caso, hemos llevado a cabo con más de 50 ciudades. En particular, hemos visto el rol de la regulación del presupuesto para la economía circular de manera muy específica, modelos de negocio nuevo, la digitalización y también la sharing economy y la compra pública. Lo que quiero ahora dedicar un poquito de algunos minutos a esta dimensión de la normativa y de la reglamentación. Lo que hemos visto dentro de esta encuesta, en este estudio que hemos acabado hace poco, son básicamente dos cosas principales y que quiero compartir con vosotros hoy. Uno, es que la regulación se pone como conductor de la economía circular. Entonces, como hemos visto también durante las ponencias de antes, algunos marcos legal, nacional y también supranacional, como en el caso de la comunidad europea, con el paquete europeo de la economía circular, el nuevo plan de acción de la economía circular, se refieren a la eficiencia de los recursos y a la producción y el consumo sostenible y ha representado un fuerte impulso hacia la economía circular en ciudades y regiones. Entonces, el rol de la regulación como conductor. En este sentido, hay distintos niveles de gobierno que tienen una importante función que desempeñar, especialmente en lo que representa la adaptación de la reglamentación y los instrumentos económicos a la transición. En particular, los gobiernos nacionales están trabajando en nueva legislación que se adapte a la economía circular. Como, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, se propone implementar la legislación en los reglamentos que promuevan un modelo de economía circular innovadores y flexibles, como, por ejemplo, aplicar la responsabilidad del productor y utilizar una reglamentación inteligente en sectores prioritarios o como, por ejemplo, lo de los alimentos de la construcción. En el Japón, que ha sido uno de los países pioneros en este sentido, sobre todo en cuanto a la parte de los residuos de la economía circular, la ley que se llama Fundamental para el Establecimiento de la Sociedad de Ciclo de Material Sólido, la ley se llama Ley Marco Básica y también la ley de promoción de utilización eficaz de los recursos se establecen a nivel nacional estableciendo cuáles son las características de los productos específicos o cómo se puede reciclar, cuál es el final de su vida útil y cuáles son las políticas y las legislaciones para promover la creación de una sociedad que se enfoque a los tres R's y también que se pueda también fomentar un proyecto de iniciativa a nivel de ciudades que en Japón se desarrollan con el nombre de Eco Town, que son ciudades que reutilizan y maximizan de manera inteligente toda la utilización de los recursos naturales, incluido agua y también energía renovable. Muchas veces los gobiernos nacionales cuentan con una responsabilidad normativa y, por ejemplo, como hemos visto en España, la reglamentación para prevenir el desperdicio de alimentos o hacia criterios claros de cómo utilizar los desechos como recurso, tiene una connotación nacional y también supranacional. En España existe una estrategia de residuos de alimentos y un panel de residuos de alimentos para una evaluación temprana de esos residuos y se está debatiendo ahora de una metodología de desperdicio de alimentos también a nivel de Unión Europea que se incorporará a esa estrategia nacional. Entonces, una parte importante de la reglamentación como conductor es ver quién hace cosas a nivel de distintos niveles de gobiernos y todos los niveles juegan un papel fundamental. Pero en Europa con el impulso que ha dado la Unión Europea ha hecho que muchos países y de manera creciente muchas ciudades se pongan en marcha para alinear también esos objetivos. A nivel local puedo, por ejemplo, mencionar el ejemplo de la ciudad de Amsterdam en los Países Bajos que ha elaborado licitaciones de asignación del suelo para proyectos de nueva construcción y apoyado la creación de barrios circulares. De manera, en teoría, decimos que esta licitación a nivel del permiso para construir, por ejemplo, de manera circular no estaba incluida en la regulación tan como existía hace tres años. entonces se han creado nueva perspectiva para que esta área en particular se pudiera convertir en un área circular con innovaciones y soluciones promovidas para planificar también para una planificación urbana que conecta a sectores y que sea capaz de superar los obstáculos administrativos, jurídicos y financieros. La segunda dimensión es de la reglamentación es que la reglamentación puede ser vista también como un obstáculo y, de hecho, lo que hemos visto en esta encuesta que hemos hecho, como podéis ver en la diapositiva, que uno de los obstáculos más importantes es un obstáculo de natura regulatoria, de dimensión regulatoria, por el 73% de lo que han contestado las ciudades y las regiones y que han contestado esta encuesta, como para decir que los, el marco regulatorio no están adecuados para fomentar todavía la economía circular. Eso, pero, porque no es tan fácil, no solamente porque es difícil coordinar los niveles de gobiernos, sino también porque es difícil coordinar los distintos sectores. La economía circular, como hemos comentado antes, no es solamente residuos, no es solamente residuos sólidos, sino hay muchos sectores involucrados y cada sector tiene su normativa. Generalmente, por ejemplo, ahora se están haciendo, se está adelantando mucho en el sector alimentario, del desperdicio alimentario, sino también, por ejemplo, en el sector del agua, como para usar el agua recuperada y los residuos reciclados, pero todo esto se pone muchas veces en contraste con una reglamentación existente en cuanto a salud, en cuanto a medioambiente, entonces, la reutilización del agua, que ha sido uno de los temas que ahora, por ejemplo, también en la Comisión Europea le ha puesto mucha atención en el último año con una actualización de la reglamentación existente, pone muchos problemas en cuanto a cómo reutilizar el agua, cuáles son las consecuencias en términos de salud medioambiental. Lo mismo con los alimentos, con el desperdicio orgánico. En Francia, por ejemplo, en los últimos años se han desarrollado leyes promulgadas para convertir el país en el primer país del mundo en prohibir a los supermercados de tirar y destruir lo no vendido. Y luego, pero, ¿cómo utilizar esto no vendido? Tiene también limitaciones a nivel de regulación. En tanto, esto es para decir que hay muchos obstáculos, sobre todo a nivel de regulamentación, pero también es a nivel de esto, sobre todo a nivel de esto, donde hay muchas oportunidades y sobre todo mucha innovación también a nivel institucional. Cuando se habla de economía circular, como se puede ver el último obstáculo en este gráfico, la falta de solución técnica no representa un obstáculo tan importante para estas ciudades como puede presentar la ineguadez del marco regulatorio. Entonces, una innovación que sea también una innovación institucional o una innovación regulatoria es fundamental para impulsar aún más esa transición desde una economía lineal a una economía circular. Concluyo esta presentación diciendo que es importante también entender dónde se pone, dónde están los gobiernos hacia esta transición. Estoy hablando aquí de gobiernos a nivel nacional, local y regional. Entonces, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una scoreboard para medir el nivel de progreso y también identificar los desafíos para establecer prioridades en el futuro. Aquí podéis ver distintas dimensiones, hemos identificado 12 dimensiones de gobernanza que pueden apoyar las ciudades, las regiones y los gobiernos nacionales en impulsar la economía circular y claro, una de esta dimensión es la dimensión de regulación y también de entender quién hace cosas, como cuáles son los roles y responsabilidades que tiene una relación importante con la regulación también. Por ejemplo, podéis ver aquí cómo funciona esta scoreboard, quiere ver y evaluar cómo las ciudades, las regiones o los países están comenzando a identificar las deficiencias reglamentarias en los principales obstáculos, entonces se pone en una fase de desarrollo que nosotros hemos llamado de newcomer o llevan ya un tiempo actualizando la reglamentación para los sectores que representan para ellos una oportunidad y un beneficio también importante dentro de este enfoque de economía circular aunque sea de manera experimental y luego hay los países que se ponen de manera más avanzada finalmente son las ciudades las regiones y los gobiernos que contan con una regulación adecuada para fomentar esta transición hacia la economía circular. Esto no es un monitoreo que hacemos nosotros dentro de la OCDE con los países sino es una herramienta que ponemos a disposición de los gobiernos de las partes interesadas y de cualquier actor que se ha interesado a entender también cuál es el nivel el estado de la economía circular en su país o ciudad de región mirando a varias dimensiones de gobernanza. Aquí dejo mi correo electrónico tenéis también el enlace de nuestra página web a fin de octubre como decía vamos a publicar un informe donde podéis encontrar el scoreboard de todas las estatísticas el análisis que hemos desarrollado en distintas con esta encuesta con más de 50 ciudades sino también os invito a consultar los informes que hemos desarrollado por ejemplo en España para apoyar en la ciudad de Valladolid para apoyar el gobierno local a desarrollar una estrategia de economía circular con la participación de más de 80 actores y partes interesadas de varios sectores entonces una una experiencia para mí muy interesante y que cuenta con una participación activa de una comunidad que ve la economía circular como una oportunidad como decía antes no solamente medioambiental sino también para mejorar la calidad de vida en ciudad entonces la economía circular es una responsabilidad compartida es importante tener en cuenta no solamente el papel del gobierno sino de todos de la universidad de la de la de los operadores de servicios del sector económico y de todo lo que pueden ser los implementadores de este sistema muchas gracias por la atención y espero interactuar con vosotros ahora muchas gracias Oriana pide la palabra Laura Laura Salamero hola buenos días a todos en primer lugar le quiero dar las gracias a los organizadores del seminario porque creo que se está poniendo de manifiesto ya que va a ser un éxito y felicitar también a Oriana por su presentación me ha gustado en especial el primer gráfico de la diapositiva que pone de manifiesto esta comprensión de la economía circular como un concepto holístico y sistémico que va más allá de las estructuras con las que venimos trabajando hasta ahora quizás y como jurista que soy y la mayoría de nosotros creo que aquí somos juristas me gustaría si pudiese darnos algún ejemplo de las ineficiencias regulatorias a las que Oriana se ha referido como obstáculos para lograr los objetivos de esta economía circular para que nos hiciésemos una idea de los elementos en los que los trabajos de investigación que están realizando analizan o estas cuestiones jurídicas con las que se topan que entienden que son impedimentos ineficiencias sin adecuaciones del ordenamiento jurídico para la consecución de los fines de la economía circular gracias muchas gracias Laura por esta pregunta de hecho sí como decías para las ciudades ahora hablo de ciudades porque es lo que hemos visto más en esta encuesta pero claro que hay obstáculos también a nivel de gobierno nacional y también sobrenacional cuando hablamos de obstáculos el primer obstáculo que hemos encontrado dentro de la encuesta sino también en lo que nosotros llamamos diálogos políticos que es por ejemplo estos estudios que hemos hecho en Valladolid sino también en otras ciudades como Groningen o en el norte de Europa entonces hablamos de ciudades que también tienen decimos un background institucional también distintos el primer obstáculo es la definición de los residuos esto es las ciudades y las regiones reclaman la necesidad de desarrollar un marco regulatorio que sea claro en vez ahí existe incertidumbre en torno a la categorización de los residuos y a la forma que los materiales pueden reinsertarse en los procesos de producción cuando todavía son reutilizables esto por ejemplo ocurre en el sector de la construcción muchísimo uno de los mayores obstáculos para la economía circular es presupuestamente esto la definición de los residuos y eso se encuentra en la legislación nacional por ejemplo en cuanto a una una reglamentación que se puede aplicar más en ciudades hemos visto que una de las ciudades que han participado de esta encuesta como por ejemplo Vélez Málaga donde hay proyecto también de construcción uno de los obstáculos surgió en la inadecuación de la normativa local para gestionar los residuos y la reutilización de reclaces de materiales en ese sector de construcción creo que ahí se llamaba algo que era de reutilización de material naturales en la playa para la construcción también he hablado ya del ejemplo de la dificultad de la falta normativa clara para el uso de lodos agua recuperada y residuos reciclados por ejemplo la reglamentación actual no permite una mayor reciclabilidad de los materiales en Europa la actual directiva de diseño ecológico se centra fuertemente en las áreas relacionadas con la energía y por ejemplo menos a la parte de los materiales y la tipología de los productos en una perspectiva más amplia entonces es importante ver en la parte de la reglamentación de la perdón de la economía circular como decía no solamente la parte downstream como al final de la producción de residuos que ya es complicada desde un punto de vista normativo porque la definición misma de residuo no siempre es súper clara sino también entender antes cómo se puede prevenir la formación de residuos entonces de una perspectiva por ejemplo de ecodiseño lo que se llama la parte upstream de todo el proceso de economía circular y en cuanto a las ciudades por ejemplo hay muchas oportunidades en el ámbito de la compra pública y también es muy difícil para las ciudades entender cómo incluir principios de economía circular que no sean que no desfavorezcan la competición porque a veces como hemos escuchado muchas veces hablando con varios actores en ciudades se piensa que las oportunidades también de innovación sean una oportunidad que solamente las grandes empresas pueden tener y no la más pequeña entonces entender esos principios y tener en cuenta los principios de economía circular y al mismo tiempo favorecer una concorrencia una competición que sea justa esto es algo que pone muchas preguntas ahora mismo Muchas gracias tenemos otra palabra Xavier Xavier Vence Hola buenos días antes de nada quiero felicitar también a los organizadores y a Oriana por la presentación me parece muy interesante y obviamente este es un seminario dirigido fundamentalmente a juristas y a especialistas en el ámbito del derecho y por lo tanto los temas de regulación son los más importantes yo quisiera poner la notita como economista y quisiera hacerte una pregunta con relación a la visión que hay en la OCDE precisamente sobre los instrumentos económicos y los instrumentos de carácter macroeconómico para impulsar la transición hacia la economía circular en todo caso como lo ves tú la cuestión es que yo creo que obviamente tenemos todavía mucho que hacer en el ámbito de la regulación y estableciendo pautas para una economía circular pero que duda cabe que en una economía de mercado y en la iniciativa privada sigue teniendo un peso crucial en la orientación de las inversiones y de las actividades económicas cómo cómo ves el avance o el progreso en los diferentes países a la hora de establecer criterios para orientar la inversión en particular la inversión financiera hacia proyectos y actividades circulares cómo digamos crear incentivos para que sea más rentable la actividad las actividades circulares y de alguna forma reducir los beneficios que hoy hay en otro tipo de actividades normalmente muy agresivas con el medioambiente y cómo ves en particular el escaso desarrollo que hay en el cambio en el sistema fiscal para promover las actividades circulares que por ejemplo desde mi punto de vista penalizan mucho hoy por hoy a actividades muy circulares como la reparación y todas estas actividades de prolongación de la vida de los productos ¿cómo lo ves? ¿qué idea tienes de los desarrollos que se están haciendo en Europa y en otros países de la OCDE? Bueno muchas gracias una pregunta muy interesante y decimos aparte del macroregulatorio es el otro grande obstáculo para fomentar ese sistema de economía circular estamos acostumbrados hoy a sistemas lineares que pero no son tan eficientes porque bueno a ver cómo puedo contestar esta pregunta difícil sin confundir primero primero de todo un sistema lineal como lo que estamos viviendo ahora no significa que sea más eficiente de un sistema de economía circular un sistema de economía circular también a nivel de empresa permite una mayor productividad en términos económicos porque como sabemos la economía circular se basa en lo que es un concepto que en inglés se llama decoupling entonces permitir que haya una que el PIB por ejemplo pueda crecer utilizando menos recursos naturales y básicamente permitiendo la reducción también de contaminación de toda esa actividad contaminante el problema principal de hoy en cuanto al sistema económico es que toda esta parte de contaminación de costos externos como externalización no se cuentan de manera eficaz en el precio final tampoco de los productos no solamente de la parte del productor sino también en el consumidor entonces todo esto hace perder el hace que aunque utilizar de manera optimal los recursos naturales dentro del sistema de producción entonces económico sea más eficaz para la empresa en realidad los costos externales como que no se contabilizan en el precio representan un costo muy grande para las empresas que los producen y costos externales son también no solamente de medio ambiente sino por ejemplo para los gobiernos son costos de salud una vez que el daño por ejemplo medio ambiental se haya producido existen 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 varios incentivos no solamente para fomentar una conciencia más ambiental sino para 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 dar la responsabilidad a los productores que en inglés es una sigla que se llama EPR Extended Produce Responsabilities entonces que es el productor que se tiene que responsabilizar en cuanto a la producción de los residuos pero esos incentivos no son bastantes mucho más tiene que que ser hecho para los gobiernos por ejemplo en término de incentivos en término de sistema de taxación en tema de subsidies que no que no sé cómo se dice en español pero es que como incentivos virtuosos para que se pongan por ejemplo la energía renovable como 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 menos 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 caras comparada con la la energía fósil es importante por ejemplo corregir los incentivos ineficientes y como decía contar con estas externalidades ambientales en el precio todo lo que es la taxación en cuanto a extracción utilizo e reutilización de los recursos naturales es implementada no es muy implementada aunque en aunque en los países donde hay esa taxación ambiental por ejemplo suecia danemarca y también ingles terra los efectos que han sido estudiados no no de manera específica para los cd pero hablo de una literatura económica que es bastante extendida en este en este en esta dimensión de la taxación medioambiental no se no se encuentran efectos significativos en cuanto a un recurso más eficiente de los recursos y de reciclo de materia prima secundaria eso porque evidentemente la taxación se establece en criterios que no tienen en cuenta de toda esa externalidad que comentaba de manera eficaz concluyo diciendo que el mercado que mencionabas tú sabía es un mercado que todavía no está tan listo es por eso que se tiene que incentivar por ejemplo para la compra de residuos de productos que se producen para los residuos o sea productos reciclados por ejemplo todavía hoy el mercado de materia prima como recursos por ejemplo fósil desde un punto de vista económico son menos caros de un mercado de materia prima secundaria entonces necesitamos más esos incentivos y necesitamos contabilizar de manera eficaz lo que son las externalidades que hoy a mismo todavía hoy a día todavía presentan obstáculos en ese sentido más económico y también financiero espero que haya contestado esta pregunta muchas gracias tenemos una palabra más de Julio Julio Verdú a ver una pregunta concreta yo no soy jurista como anterior en este caso vengo más bien del tema medioambiental bueno porque pertenezco a una creación ecologista ecologista sin acción en principio además que puede haber un problema jurídico pero en la reglamentación nosotros entendemos que también hay un problema cultural un problema de cómo funciona actualmente la empresa y el sistema económico concretamente la pregunta es si no te parece que en este momento hay una especialización de la parte de los que aplican el proceso productivo bueno aplican por ejemplo los economistas los empresarios pues normalmente lo que tratan de buscar es el máximo beneficio mientras que los bueno también los políticos si me lo miden buscar el máximo de votos los ingenieros tratan de maximizar nuevamente la eficiencia del proceso y los diseñadores pues tratan de buscar una funcionalidad una estética en el producto para que se venda y nadie nadie se ocupa de los procesos en general o sea de una visión esta visión holística que tú planteas en la economía circular concretamente nadie se ocupa de la sostenibilidad del sistema nadie se ocupa de la parte de cómo se liga concretamente es que existen ejemplos de que a la hora de producir un producto se una el que lo diseña con el que lo va a gestionar al final como residuo es decir sin esa conexión entre el que diseña el producto y el que al final se encarga de su gestión como residuo la economía circular no puede no tiene va a quedar como muchas otras cosas en bueno nosotros también entendemos muchas veces como más de lo mismo mucho mucho hablar pero en la práctica seguimos con muchos problemas ambientales y no sabemos si vamos a tener tiempo para resolverlo ya gracias Julio es una observación muy justa es así básicamente la economía circular se pone como objetivo cerrar esos círculos 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 de producciones de consumos y poner todos esos actores que has nombrado desde el diseñador al ingeniero al economista de una manera que se hable en un diálogo es por eso que por ejemplo nosotros dentro de la OCDE nos enfocamos en un marco de análisis que nosotros llamamos de tres P's people policies entonces las personas las políticas en los lugares porque entendemos que lo que falta hoy es este diálogo o sea poner en contacto lo que lo que tienen que por ejemplo adeguar la reglamentación como en el caso de los gobiernos y a cuál es nivel de gobiernos porque a nivel nacional luego también tiene que ser implementada a nivel local pero para enfocar una economía circular a nivel local se tiene que los gobiernos locales también se tiene que encontrar en algunas en algunas condiciones es por eso que por ejemplo es importante que el gobierno local hable de los obstáculos que tiene hoy a día al gobierno nacional porque muchas veces el gobierno local no tiene responsabilidad o no pueden adeguar la reglamentación entonces el diálogo es importante que los en el en el en el en el círculo por ejemplo de la de la construcción en el sector de la construcción los diseñadores los diseñadores los 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 operadores de los residuos y también el gobierno local y nacional se hablen porque si se puede cerrar ese círculo o se puede reducir no siempre se puede cerrar cien per cien que todo que todo que todo que todo eso se se puede hacer de manera coordinada entonces eso es uno de los obstáculos más grandes la falta de coordinación no solamente en tres niveles de gobierno sino la ahora mismo todavía un enfoque que es eh compartimental de sectores eh y entonces se necesita una coherencia entre entre sectores y entre lo que son responsables de esos sectores también como hacemos esto hemos empezado por ejemplo con las ciudades y las regiones con las cuales estamos trabajando en identificar quien son estos actores en este en el en un ciclo de valor que se tiene que se puede cerrar en teoría como por ejemplo en el sector de la alimentación el sector de la construcción cuáles son los actores que juegan un papel cómo se puede conectar esos esos actores eh cuáles son los clases entre entre ellos eh las oportunidades que tiene de hablar y mejorar eh la gestión de la parte de este eh círculo que cada uno de ellos se maneja entonces el día es de mapear los actores mapear las relaciones los sectores principales en el cual se están involucrados y de poner todo esto en una estrategia por ejemplo a nivel local en una estrategia de economía circular en en ciudad que pueda eh identificar cuáles son los eh las herramientas económicas de reglación y también de concienciación porque hay mucha comunicación hay muchos datos mucha información a recoger que puedan establecer esta relación y que le puedan fortalecer porque el problema es eh superar eso esto esta manera compartimental sea distinta para cada sector y cada actor de eh seguir en un sistema que no es holístico que es un sistema lineal muchas gracias como ya vamos con mucho retraso eh hay palabras pedidas pero vamos a tener que que dejarlas para otro momento lo único que quisiera hacer es leer una última pregunta que está en el chat desde hace un ratito que me parece que es interesante pregunta también Laura ¿cree que los gobiernos tienen ahora la capacidad de invertir más recursos en la economía circular o es posible que ante retos más acuciantes como la pandemia se cometa el error de dejar de lado la economía circular yo creo que dentro en este contexto de la pandemia muchas gracias por la pregunta la economía circular será aún más relevante tras la crisis del COVID-19 cuando se tiene que reconsiderar este vínculo entre medio ambiente y salud de reflexionar sobre la desmaterialización de la economía una hiperglobalización de los últimos años entonces la economía circular se puede la verdad convertirse en lo que nosotros decimos una nueva normalidad porque la vida después del COVID-19 será una vida con el COVID-19 y entonces los gobiernos desde los gobiernos locales y nacionales en su paquete de recuperación pueden tener una visión de largo plazo también en cuanto a la gestión de los materiales y de los residuos y cómo poner una solución en frente de una tendencia que hemos visto ser insostenible encontrar soluciones adecuadas por ejemplo a no solamente a la manera de producir y de consumir sino también a la manera de viajar a la manera de relacionarse de trabajar por ejemplo en ciudades entonces creo que eso sea una oportunidad para que se pueda hacer más con menos en la en la en la en la en la reconstrucción la recuperación que todos los gobiernos los gobiernos se enfrentan a hoy mismo es una oportunidad para pensar o repensar de manera distinta a todas estas tendencias insostenibles de producción y consumos a las cuales estamos muy acostumbrados hoy a día vamos a venir a Europa y para hablar de la economía circular en Europa hemos reunido aquí a tres auténticas personalidades que nos van a dar sus propias visiones personales bueno de lo que ahora mismo es el nuevo plan de acción de la Unión Europea sobre economía circular en primer lugar tenemos con nosotros y es un honor a Nicolás de Sadeller Nicolás de Sadeller no necesita presentación entre los que venimos estudiando el régimen jurídico de los residuos de hecho bueno no para de publicar cosas de los pocos libros que yo tengo en casa pues es este los demás los tengo en el despacho pero este estaba aquí pese al confinamiento y pese a todo y es un libro magnífico y por supuesto es referencia europea e internacional en esta materia así que sin más Nicolás si estás preparado cuando quieras adelante primero yo siento que no hablaré en su idioma por razones personales estuve muy ocupado estas últimas semanas entonces tendré que hablar en inglés por facilidades hablaré despreciamente para aclarar mis ideas y me voy a a inglés I shall focus on the new communication of the European Commission to the Council and the European Parliament that was adopted by the van der Leijers Commission last March on the sustainable green package regarding waste. First remark this is a soft law instrument so it's no binding nature irrespective of that the communication is a step forward whereby the European Commission declares its intentions in regulating new areas or in upgrading or modifying existing legislation. So from a legal point of view it's of interest to analyze this communication. That's the first observation. A second observation this communication that mostly deals with products policy and waste management is not isolated. Must not be seen in clinical isolation. The European Commission has been adopting other communications in the course of the same period regarding climate change. In particular in focusing on climate neutrality for 2050 and two weeks ago the European Commission declared to achieve 55% greenhouse gas emissions reductions against the 1919 benchmark which is much more by 2030. So in nine years from now which is somewhat ambitious. Beside this one is aware that other communication on biodiversity that I've been commenting upon that's extremely ambitious with quantitative objective as well as communication on organic farming. So again waste management issues cannot be addressed in clinical isolation. So what struck me in analyzing the communication on the green economy is a new level of ambitions. So on the one hand I shall address transversely a number of key issues and secondly I would like to emphasize several stumbling blocks that the European Commission is likely to face and how it would be possible to overcome these hurdles. So with respect to the communication I shall address from issues that seems of interest to me. First issue is the focus placed upon upstream and downstream approach. So for now 30 years every expert is aware that traditional waste management approach is insufficient in order to curb the waste production that amounts to 2.5 billion tons of waste per year. It's of importance to address the durability, the upgrading, the reusability of the materials through an upstream approach. And so the communication with respect to a number of waste streams, be it the traditional waste streams that are regulated under the traditional vehicles, batteries, packaging directives. And also new areas like textiles and constructions and building ways. So the communication constantly stress the need to upgrade to enhance the durability, the reusability, the repairability of the materials. And what struck me with respect to the upstream approach is the emphasis being placed upon increased recycled content in the product. So to speak, it means that in order to create new waste market, there is a need to incorporate into products being placed on the market secondary raw materials. So far too few secondary raw materials find their place in new products. So the emphasis is being placed on that. Downstream, the Commission is aware of the need to carving out new markets. The fact of achieving higher recycling or reuse targets. It leads to nowhere in as much as there is no recent or new markets for secondary raw materials. However, I will discuss the weakness of the downstream approach proposed by the European Commission. So that's first remark. So second remark is moving from risk management law to a number of other areas. And what strikes me is the three areas of interest. Firstly, consumer law. Secondly, green procurements. Thirdly, product policy. For the first time in an environmental communication, the emphasis has been placed upon consumer issues. Beyond the traditional labeling or information requirements. Decommunication stresses the need to adopt legislation. I imagine directives. Empowering consumers in the green transitions. And enshrining a right to repair, which so far does not exist. So that's definitely a move forward. With respect to the right to be informed. Again, it seems to me that the communication goes much further than the traditional obligations regarding the hazardousness or the dangers entailed by the use of product. The right to be informed covers the ability to repair the product being purchased. Or the right to be informed about the obsolescence of that product. Second issue is a green procurement. With the commissary, so the turf is already fairly occupied by different directives. The idea of the Apparent Commission is to set forth targets for the member states regarding the purchasing of recycled materials. So, apparently, this target, and as much as the European Parliament and the Council agrees with the European Commission, this target should be binding upon the member states. And given that public procurement amounts to an average 17% of the national GDP across the EU, that could be a triggering factor in order to enhance new recycling markets. Thirdly, with respect to product policy, you remember the adoption somewhat two and a half years ago of the plastic directives, which was also paving a new way on the account that for the very first time, that directive was banning the placing on the market of products that are not deemed to be hazardous per se. They are hazardous on the account that are being discarded into the environment and they pollute the marine environment. And so, what's striking in the communication of the European Commission is the emphasis being placed on the Eco Design Directive. Eco Design Directive, so far, has been encompassing mostly energy issues. So, the wish of the European Commission is to move forward and to address within the Eco Design Directive, with binding standards, issues as the durability, the reusability, the upgradability, or the repairability of the product being placed on the markets. So, that means that environmental law has actually opened itself to other areas, much more significantly than the past, which makes sense. So, that means that all environmental lawyers are aware of the weaknesses of environmental so far on the account that its requirements have not been integrated well enough into other legal disciplines. And it seems to me that the communication could pave new ways in translating transversely these environmental requirements into other areas. A third issue is the traditional waste management directive that has been subject to a significant reform three years ago, within the frame of this concept of the green economy. The Commission proposed to go much further in setting out new recycling and reuse targets, in linking the design of the product and recyclability, as much as one wants to recycle a high percentage of materials in a car or in a radio or in a computer, of importance is upstream to design the product in such a way that the materials can be easily separated. Also, the reduction of the complexity of the materials in particular in plastics. So, plastic recyclability is facing serious turning block on the account that too many plastics, the complexity of polymers increased difficulties for recycling companies to produce secondary raw materials. Fourth observation is finally the emphasis being placed on legislation with new legislations. So, lately, environmental lawyers have been facing a dearth of environmental legislations. We've been mostly coping with modification of existing legislation. So, the Commission is coming with the idea of putting forward before the lawmaker a legislative proposal regarding green claims on behalf of consumers, a right to repair the empowering consumers in the green transitions. So, it seems to me that an interesting move on the account that we've been missing the European Commission's impetus with respect to new legislation. Besides that, the European Commission has a long list of existing legislation such as the end-of-life vehicles, waste oil, batteries, packaging and waste packaging to be modified. Likewise, according to the traditional approach endorsed by the European Commission, there is also much soft law being fleshed out into strategies on textile, strategies on construction materials, as well as a number of circular economic initiatives. So, it seems that the communication is more balanced from a legal point of view than former communications on the account that greater emphasis is being placed on legislation. So, finally, the European Commission is acknowledging that harmonization through directives works. Now, I'll move on to the stumbling blocks that this project is likely to face. Much emphasis has been placed upon consumer rights. In other words, everybody is aware of the rebound effects. New cars consume less fuel. Drivers drive longer distances. New electric equipments consume less electricity, such as new computers place on market. And people use longer these equipments. So, it's unsure whether the consumer will play the expected role in enhancing green visions of the economy. There might be difficulties with respect to WTO law. In particular, the communication expresses the wish to regulate not only waste streams but supply chains. Everybody is aware that supply chains of products have become, in 20 years, extremely complex and extremely internationalized. So, although a product could be a genuine European product, the supply chain will cover today three, four member states. What about a supply chain covering materials being produced in China, imported in Europe, in order to produce a product being placed on European markets? And therefore, a European approach is likely to face some WTO law scrutiny. The European Commission mentions only once WTO law in its communication. Taxation issues, as everybody is aware, under Article 113 of the European Treaty on the functioning of the European Union, taxation powers is extremely limited on the grounds that it requires unanimity within the Council. So, taxation of waste belongs, falls within the scope of the member states' competences so far. Something new occurred lately that has not really been discussed among academics is the wish of the European Commission, that has been endorsed by the European Council on the 21st of July in Brussels. The wish to modify the on-resource decisions in accordance with Article 211 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in carrying out new resources such as a resource on financial transactions. So, there is a long list of new resources that the member states could adopt in the near future. And among these new resources, the European Council has been accepting the European Commission proposal of the EU tax on plastics, with exceptions for plastic being reused. So, it means that for the very first time, the EU would be likely to provide for an EU legal instruments, directives, regarding green taxation. So, it's a move forward. Nevertheless, the Stambleck block is likely to be related to the decision procedure under Article 113, that requires unanimity, as well as the budgetary procedure under 211, that requires also unanimity, and, in addition, the acceptance of the decisions by every state lawmaker. Other issues, perhaps more difficult to tackle. So, the European Commission appears to be aware that we go nowhere in recycling plastic or computers in so long as the majority of these discarded products are exported outside EU and will be discarded or poorly recycled. So, the Commission floats the idea that the regulations on transporter movements of waste could be modified in order to restrict the export of EU waste. Of course, that raises WTO legal issues, on the account that it will emphasize, stress the importance of self-sufficiency, in accordance with the Bezos Convention. More complex would be the link between waste management law and climate change. So, the focus has been constantly placed by the new von Leijer Commission on climate change, climate neutrality, to be achieved for 2050. So far, one of the main waste sources of climate change, greenhouse gas emissions, has been the landfills, that has been subject under the modification of 1999-31 Directive of really significant reduction. So, how improvement of eco-design of products will decrease emissions of greenhouse gas upstreams or downstreams, that remains to be seen. Last but not least, it's financing. So, the matter-of-the-fact create new recycling markets to increase the level of recyclable parts in products requires a lot of investments by companies, which will beg for state aid. The European Commission is mentioning that the frameworks guidelines on state aids in the field of renewable energy and environment is subject to a modification. So, the actual communication cease to operate at the end of this year. So, that could be a source, at least a national financing source. In addition, and that has not been addressed because the decision was taken by the European Council on 21st of July of this year, is the 750 billion package within the new generation Europe in response to the COVID-19 crisis, 30% of which has to be spent with respect to climate change. However, the Council conclusions of the 21st of July are somewhat ambiguous regarding green economy. It appears to me, it occurs to me that it's mostly climate change issues that have been putting forward. So, it remains to be seen how the national plans implementing the new generation European Union will flesh out the need to finance undertakings companies in order to address this green economy. Thank you very much indeed. I will ask you to ask the question that you will remain with us, so that when you finish your interventions, the two following following, that the following following, let us answer the questions that the public will be made. Okay? Thank you. In this case, Xavier Vence is a Catedrático of Economía Aplicada at the University of Santiago de Compostela and the Marcó of Economía Aplicada because here he feels a bit like when he invites his things when he invites his things because his things they usually are economists and I usually be the raro the jurist. Today I think we have invested in the roles but we seemed interesting to talk about the vision of an economist. is 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 director of the University of Santiago of Compostela the ICD in H H In H is Tengo recogida algo así como desacoplamiento o descafeinamiento. Una cosa así sería traducción al inglés. Antes se hablaba del desacoplamiento, entrecimiento y el uso de los recursos y eso es una palabra que tiene buena prensa, pero a veces también se puede interpretar como ha hecho Xavier en estos términos críticos. Él analizaba sobre todo el marco de seguimiento que se aprobó por la Unión Europea para el primer plan de acción y, en fin, parece como que no le gustaba mucho. De todas formas, Xavier, si estás preparado, adelante y muchas gracias por participar. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias. Gracias, René, por esta invitación a tener la oportunidad de hacer de raro en una sesión tan interesante sobre el derecho y la economía circular. Enhorabuena por la iniciativa y creo que a lo largo de estas sesiones seguro que podremos aprender todos y todas mucho sobre lo que queda por hacer en la regulación sobre esta batería. Yo voy a hacer una aproximación al nuevo plan de acción para la economía circular, recientemente aprobado, algo que obviamente ya ha sido comentado por el ponente anterior, por Nicolás, que ha hecho una síntesis de las grandes líneas del nuevo plan de acción y, por mi parte, lo que trataré es de vincular una visión de la economía circular o una visión crítica de algunas aproximaciones de la economía circular, en particular las que dominan a nivel institucional en la Unión Europea y en buena parte de los gobiernos y luego, en base a eso, hacer una cierta lectura crítica sobre las ideas, las iniciativas, las medidas, las 35 medidas que se recogen en este nuevo plan de acción. Y para concluir con algunas ideas sobre lo que falta para el futuro. La primera cuestión, y aunque seguramente a estas alturas todos los que estamos aquí presentes tenemos ya una idea más o menos clara de lo que es la economía circular, yo no me resisto a hacer una primera introducción del concepto porque entiendo que hay muchos usos de la palabra, del término economía circular y creo que es importante una cierta clarificación. Obviamente, la economía circular es un concepto en construcción que en el mundo y en Europa apenas tiene una decena de años y de elaboración un poco sistemática, pues apenas siete u ocho años. Y es un concepto que se ha ido construyendo y que incorpora aportaciones de otros desarrollos, de otros conceptos que tienen ya más tradición. Y lo cierto es que en función de dónde se provenga y de dónde sean las fuentes que se incorporan al concepto se hace hincapié en unos aspectos o en otros. La idea que a mí me parece clave es, bueno, sabemos que lo que une a todo lo que se llama la economía circular es el tratar de construir un paradigma productivo, un modelo alternativo a la economía lineal que estaba y está, porque es el modelo que sigue dominante, absolutamente dominante, no debemos olvidarnos de eso. Aunque hablemos mucho de economía circular, estamos en un modelo íntegramente, prácticamente íntegramente lineal que se caracteriza por un consumo muy intensivo de recursos naturales y de energía no renovable que está en proceso de cambio en algunos aspectos, pero que se caracteriza porque extraemos muchos recursos de la naturaleza y los procesamos, los utilizamos de forma masiva en una lógica de hiperconsumismo que caracteriza a las sociedades contemporáneas, sobre todo las más desarrolladas, donde el hiperconsumismo de unos convive con la cierta austeridad obligada y la pobreza de otros, pero que en conjunto somos sociedades que usamos y tiramos una gran cantidad de recursos. El sistema económico capitalista está montado desde hace 200 años para producir lo más posible y aumentar la producción y para ello necesita que la demanda, el consumo, aumente de forma acelerada para poder tener mercado, para producir y vender cada vez más. Por lo tanto, estamos en la lógica de un sistema que sigue siendo el sistema dominante. Y lo que se ha hecho en los últimos, diríamos, 20-30 años es asumir que ese modelo de usar y tirar es claramente insostenible y eso ha llevado desde los años 90 en adelante a preocuparse por los excesos que provocan los residuos tan gruesos y tan peligrosos que se generan en todo el mundo. Entonces, de alguna forma, llevamos un tiempo en el que en todos los países, pero sobre todo los países desarrollados, han tratado de moderar el volumen de residuos generados y para eso se ha venido poniendo el acento en la importancia del reciclaje, de tratar de que al menos no vaya a la naturaleza el volumen tan elevado de residuos y tratar de reciclar lo más posible. Para algunos, la economía circular es básicamente más de lo mismo, más de exponer el acento en el reciclaje, pero reciclar cada vez más. Y la idea que yo quisiera destacar aquí es que la economía circular, si se entiende como la continuación o, digamos, la profundización de la economía del reciclaje, pues no va a ir muy lejos. Una forma de entender la economía circular es partir de la idea, como a veces se afirma, aunque sea efectivamente en parte una exageración, la economía circular sería una economía en la que no se generan residuos porque todo se reaprovecha, de tal forma que los recursos que entran en el sistema se mantienen permanentemente en uso, en reuso, reutilización, sea ya como uso y reuso de productos, o sea como, digamos, reutilización y reciclaje de los materiales, pero impidiendo que, digamos, se salgan del sistema una vez que entran y los reutilicemos de forma continua y permanente, ahorrando energía y evitando extraer tal cantidad de recursos como se hacía hasta ahora, porque reaprovecharíamos los que ya están dentro del sistema y, en todo caso, impedir que esos residuos y esos recursos terminen dañando el medio ambiente. Obviamente ese es el modelo ideal de lo que sería la economía circular y para eso habría que cambiar muchísimas cosas. Efectivamente, tener esto presente es importante porque los planes que se han construido en la Unión Europea a lo largo de estos últimos 30 años e incluso el primer plan de acción de economía circular, pues es muy heredero de una economía en la que el centro está puesto en los residuos, en el reciclaje, en evitar y ver la forma de evitar el volumen de residuos generados, pero sin modificar sustancialmente toda la cadena anterior. Se han puesto en marcha algunas acciones y algunas iniciativas ya en estos últimos años para caminar en esa dirección, por ejemplo, la directiva de ecodiseño, sabiendo que para que se produzcan menos residuos es necesario empezar por preocuparse por el diseño de los productos para que sean más fácilmente reciclables, pero, claro, el gran problema es que, desde mi punto de vista, lo que realmente implicaría o exige un cambio de paradigma en esta dirección es asumir que tenemos que frenar la extracción de recursos y tenemos que frenar el consumo en general de productos y de materias primas. Eso significa que deberíamos centrar la estrategia no tanto en el reciclaje, sino en consumir menos, por un lado, reducción, y por otro lado, prolongar la vida de los productos tanto como sea posible, mantenerlos en uso el mayor tiempo posible para no tener necesidad de usar nuevos recursos y de fabricar, que en sí mismo el proceso de fabricación, incluso en el caso que fuera reutilizando recursos, es algo que consume energía y es algo que genera también residuos. En las actividades de producción se generan muchos residuos. Entonces, desde mi punto de vista, es muy importante insistir en cuál debe ser el énfasis de la economía circular para realmente cambiar de paradigma. Y desde mi punto de vista, la reducción, no solo la reducción de residuos, como a veces se dice, sino la reducción en la extracción de recursos y, por lo tanto, en la producción de bienes materiales, es imprescindible, para ello tiene que reducirse el consumo, sobre todo el consumo, que es absolutamente prescindible y que caracteriza, digamos, un modelo de vida basada en el hiperconsumo, como una forma de estar y de vivir, y poner el acento en la prolongación de la vida de los productos y, para eso, conceptos como reparación, los conceptos de reuso, los conceptos de remanufactura, son conceptos claves para la economía circular. En ese sentido, hay algunas representaciones gráficas que tienen muchas consecuencias para ordenar las ideas. En la Unión Europea es muy común usar un diagrama de este tipo sobre los flujos de materiales, en donde vemos la cantidad de recursos que consumimos propios o de importación y la escasa cantidad de recursos que manejamos en forma de reutilización o de reaje y cuánto va, digamos, a la naturaleza en forma de residuos y emisiones de todo tipo, tanto al aire como al agua como a la propia tierra. Es una visión que está, por lo tanto, muy centrada en el flujo de materiales y, obviamente, es importante que, para pensar las necesidades de la economía circular, pensemos en otros problemas claves desde el punto de vista ambiental que están ahí y que no están ligados solo, no se visualizan solo fijándose en los flujos de materiales. Ahí tenemos una representación gráfica de Donuts que se construye a partir de los esquemas de los nueve límites del planeta de Rostrom y que ha construido para la mayor parte de los países del mundo el equipo de Rostrom y ahí vemos cómo está la Unión Europea y vemos cómo está Europa en términos de esos límites del planeta y estamos desbordando con creces en todos los aspectos relativos a la huella ecológica, a la huella de materiales en la que pone el acento la visión dominante de la economía circular, las emisiones, el fósforo, el nitrógeno, etc. y apenas en dos dimensiones estamos en una dimensión como es el del agua disponible, pues estamos aún dentro de los límites planetarios. Pero realmente tenemos problemas ambientales de desborde provocado por nuestro modelo de producción y consumo con nuestro modelo económico que desbordan los límites del planeta sobradamente y que requieren actuaciones mucho más integrales. Y en ese sentido es por lo que yo creo que la economía circular debe ser vista como una visión del paradigma productivo que integra no sólo la cuestión de los flujos de materiales sino todos los demás flujos y emisiones, en particular las emisiones de CO2 y todas las demás emisiones. A la izquierda tenéis el caso de España que estamos básicamente en el mismo nivel que la media de la Unión Europea desbordando los límites del planeta. Hay una cuestión que en las representaciones que quisiera comentar. Este es el gráfico y elijo justamente el gráfico que maneja la Comisión Europea para representar su apuesta por la economía circular. Hay algo que creo que también es muy importante en la representación. Ya hemos avanzado desde una visión simple de la economía circular a un circuito en el que hay diferentes ciclos, los ciclos cortos de usar, compartir, el siguiente ciclo corto de la reparación, el del reuso y el de la remanufactura y finalmente el ciclo más largo para la economía circular es el ciclo del reciclaje. Al final de la cadena siempre aparece representado la generación de residuos que tenemos ahí con esa papelera roja. La cuestión es que parece que el residuo solo aparece al final de la cadena y eso no permite resaltar la importancia de distinguir las diferentes ciclos en los cuales las oportunidades de generación de residuos son muy diferentes y en particular si lo vemos desde un punto de vista más teórico cada ciclo tiene entropías diferentes. Por lo tanto, si queremos minimizar la entropía, obviamente los ciclos cortos son los preferibles y los ciclos largos son los ciclos que aumentan la entropía. Pero no se generan residuos y por lo tanto no aumenta la entropía solo al final o considerando el ciclo conjunto, sino que tenemos generación de residuos en cada una de las fases previas, sobre todo en la extracción, en la fabricación, en el envasado, en el transporte, en la logística, etcétera, etcétera. Y en todas esas fases se generan multitud de residuos que es necesario visualizar adecuadamente y por lo tanto para posteriormente poder poner el acento en su reducción. En cuanto a las representaciones de la economía circular hay dos que a mí me parecen mucho más completas y clarificadoras de lo que caracteriza el modelo actual y de lo que se puede hacer de cara al modelo futuro. Una es una muy conocida de la mariposa que maneja la Ellen MacArthur y la consultora McKinsey que distingue claramente dos grandes tipos de ciclos. Los ciclos biológicos que están en el lado izquierdo y los ciclos de materiales técnicos que están en la derecha. Es importante esto y es importante verlo de forma conjunta desde mi punto de vista porque resulta que en los planes de la Unión Europea curiosamente se produce una escisión y la economía circular se refiere básicamente solo a los ciclos técnicos y en cambio lo relacionado con los ciclos biológicos que deberían estar combinados y articulados en esa visión sistémica los ciclos biológicos se ven desde el lado de la bioeconomía y de los planes que tiene la Unión Europea para el desarrollo de la bioeconomía. Verlo por separado y dependiendo incluso institucionalmente de órganos diferentes y con estrategias que van a veces en paralelo y sin demasiada conexión creo que es el primer fallo de la visión de la Unión Europea de economía circular. Hay muy poco en el plan de acción sobre esta cuestión aunque ahora se mete algo relativo al aprovechamiento de los alimentos. Pero es muy poca cosa y realmente el plan de relativo a los aprovechamientos biológicos está fuera del plan de acción de economía circular. Eso es por lo tanto la primera crítica que yo le haría a este esquema al plan de acción de la Unión Europea. Hay otra idea que me parece fundamental en cuanto que permite ordenar muy claramente las ideas que procede de Walter Stael que propone una distinción entre dos grandes dimensiones de la economía circular. Una sería lo que él llama la era de la R en la cual lo que se caracteriza es por mantener en uso y prolongar la vida de los productos una vez que están incorporados en el sistema y en esta era de la R digamos lo central y sería el núcleo y estratégicamente lo más importante de la economía circular sería todo lo centrado en el reuso, la reutilización, la segunda mano, etcétera, etcétera, la reparación, el reacondicionamiento y la remanufactura. Este sería el núcleo de una estrategia ambiciosa de economía circular. Luego está la era de la D que es la de la descomposición de los materiales que sería lo ligado al reaprovechamiento ya no de los productos sino de los materiales. Pero para aprovechar los materiales lo primero que hacemos es desmontar los productos, triturar los productos, procesar los materiales que contenían esos productos que tiramos a la basura y convertimos en residuo para luego reutilizar esos materiales, reutilizar sus moléculas, sus átomos en la producción de nuevos materiales. Pero en la era de la R estamos ya degradando los materiales, consumiendo mucha energía para poder destruir primero los productos y después reconstruir otros materiales con ellos. Por lo tanto, la era de la D ya no es tan circular como la era o la fase de la R. Por lo tanto, desde mi punto de vista es muy importante jerarquizar las actividades o los procesos que caracterizan a la economía circular y poner el acento sobre todo en que la verdadera economía circular empieza por reducir, reducir extracción y reducir consumo y después de reducir consumo reutilizar y reparar indefinidamente los productos mientras sea posible para mantenerlos activos dentro del sistema sin tener que reciclarlo. Y luego ya al final, pero ya como una fase mucho menos interesante, mucho menos circular, que consume mucha energía y que siempre va a generar también un cierto tipo de residuos, estaría la utilización como materiales, como residuos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bien, ¿qué ocurre en la...? Voy a avanzar un poco para no quedarme demasiado atrás. Esto se me saltó. Perdón. ¿Qué ocurre con el nuevo plan de acción aprobado en 2020 por la Comisión Europea? Bueno, pues que de alguna forma, y lo vemos en su introducción, en su presentación, es que incorpora en sus enunciados genéricos y meramente declaratorios todas estas buenas ideas, todas estas buenas intenciones de una concepción avanzada de la economía circular. Por lo tanto, incluso la relación entre economía circular y clima, que se establece de forma clara en la introducción de este plan de acción, pues desde mi punto de vista refleja una buena música. Empieza afirmando que la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y más de la mitad de la pérdida de diversidad y de estrés hídrico se debe a la extracción y transformación de recursos. Eso es muy importante tenerlo claro. No es solo la producción de energía, que obviamente para producir energía, sobre todo en partidos de fósiles, extraemos recursos, pero no es solo las emisiones o las actividades que habitualmente asociamos a las emisiones de CO2 lo que está provocando el cambio climático y los gases de efecto invernadero, sino que todos los procesos de extracción de recursos y de transformación, es decir, de industrialización y manufactura de esos recursos son los que generan la mayor parte de las emisiones y la pérdida de diversidad y la contaminación de agua que se produce en el planeta. Es una afirmación del propio plan y es muy importante reconocerlo. Es muy importante que se hable de neutralidad climática en ese plan de acción de la guía 2050 y de Kaplan, de la desvinculación entre crecimiento y uso de recursos. Es un concepto y una idea asumirlo en el discurso institucional de la Unión Europea que me parece un paso claramente adelante en la necesidad de hacer esa desvinculación. Pero, al mismo tiempo, al lado de eso ya se establece que, en todo caso, todo eso está orientado a la competitividad a largo plazo de la Unión Europea. Claro, cuando al lado de la desvinculación ponemos el concepto de competitividad ya estamos poniéndole una condición muy fuerte porque eso es lo que hay que garantizar y es la estrategia en la que estamos instalados desde hace tiempo en las políticas de la Unión Europea y de todos los países. Por lo tanto, esa nota ambiciosa enseguida aparece matizada por el objetivo de la competitividad. También se habla en la introducción de crecimiento regenerativo, un concepto muy importante que llega al aprovechamiento de los recursos biológicos en la regeneración del planeta, la prolongación de la vida de los productos y el uso de los recursos en reducir realmente la huella, la huella de consumo por lo tanto subiendo los límites del planeta que en este digamos plan se asuma ese discurso de que Europa tiene que respetar y contribuir al mantenimiento de nuestra economía dentro de los límites del planeta en el sentido expresado por Rostrom y Radware, etcétera, pues me parece también algo muy importante. Y en general la declaración de que tenemos que ir de forma irreversible hacia un sistema económico sostenible y que la propia estrategia industrial tiene que ser parte de ese sistema económico sostenible pues me parece tremendamente avanzado y positivo por lo tanto la música es muy muy bonita y la música es muy ambiciosa pero enseguida aparecen los límites por de pronto el objetivo de que la economía circular tiene que permitir aumentar el crecimiento de la economía de aquí a 2030 pues me parece que ya en sí mismo marca un problema porque obviamente dado los niveles de desarrollo y de la huella ecológica que tiene Europa sin duda para mantenerse dentro de los límites del planeta habría que pensar no tanto en cómo la economía circular contribuye a aumentar el PIB sino que el conjunto de la estrategia debería ser administrar ritmos de crecimiento del PIB menores a los que se han tenido en los últimos 30 años con todo ser modesto bueno yendo un poco a la ya a la lo que es también la valoración de su discurso que aparece en la conclusión me parece de lo más correcta la conclusión de la comisión es que la transición a la economía circular tendrá que ser sistémica profunda transformadora tanto en la Unión Europea como más allá de nuestras fronteras obviamente somos ambiciosos sin duda en el discurso y eso implica pues una innovación disruptiva de nuestro modelo económico debe respetarse de una transición justa por lo tanto nadie debe quedarse atrás no debe aumentar las desigualdades sino reducirlas bueno todo esto es digamos como habitualmente podemos leer en muchas ocasiones en los textos de la Unión Europea un discurso realmente embriagador pero la realidad es más modesta y entonces me gustaría comentar en todo caso queda en la presentación un detalle donde voy señalando sobre los propios textos del nuevo plan de acción lo que creo que son avances en verde pero también lo que creo que son claras limitaciones como ya se ha comentado el nuevo plan de acción se estructura en esas siete grupos de medidas clave que son en total 35 medidas a desarrollar sobre todas en el corto plazo porque es para 2020 2021 y 2022 algunas de ellas pero incluso la mayoría son para 2021 por lo tanto son actuaciones o medidas a ejecutar de forma muy inmediata lo cual por un lado es positivo pero también es cierto que parece que terminan los objetivos del plan de acción muy pronto yo creo que posiblemente es muy positivo que haya toda una batería de medidas a corto plazo pero debería ya apuntarse en este plan de acción pues otro tipo de medidas con un horizonte temporal más largo el tipo de medidas la Unión Europea las estructura en esos siete bloques y vamos a comentar ligeramente algunas ideas que hay en cada uno bueno hay algunas de las propuestas que van en el primer bloque de una política para productos sostenibles que me parecen especialmente importantes que se avance en su desarrollo que es una propuesta legislativa para una política de productos sostenibles una propuesta legislativa de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica y unas medidas legislativas y no legislativas para fijar un nuevo derecho a la reparación y otra serie de iniciativas que son obviamente también muy importantes pero que tienen más que ver con cuestiones que ya están en este momento en acción son revisiones y reformas de algunas de las directivas estas tres primeras me parecen las más novedosas en el primer bloque luego comentaremos lo que realmente se plantea en la segunda hay algunas ideas importantes también que con relación a las cadenas de valor clave en los nuevos productos es importante que se amplía a siete las grandes cadenas claves que se consideran sobre las que se debe actuar de inmediato y hay algunas ideas que se incorporan que son importantes el tercer el tercer bloque es el relativo a la valorización de los residuos y a la reducción de residuos el cuarto es al papel de los ciudadanos en la economía circular luego comentaremos algo sobre esto la quinta es la combinación o la articulación de esta del plan de acción con otras acciones que se dan a nivel de la Unión Europea y de otro y de los países de la Unión Europea tratar de digamos coordinar las acciones que se hacen en base a diferentes ámbitos de actuación y planes y por último está el liderazgo mundial que es una ambición legítima de la Unión Europea y el seguimiento de los avances para tener un sistema de indicadores claro que nos permita valorar eso ahora a la hora de entrar ya en los detalles voy a saltarme algo que comparto del diagnóstico por ejemplo del primer bloque de medidas de la política para los productos sostenibles creo que en el diagnóstico apunta los problemas correctos y las limitaciones de la situación y la legislación actual en cuanto a las propuestas es donde aparecen digamos los los límites a esa ambición y es vamos a desarrollar diseño de productos sostenibles para todas esas cuestiones muy positivas que marco ahí en verde para mejorar la durabilidad y la reutilizabilidad actualizabilidad y reparabilidad de todos los productos vamos a mejorar aumentar el contenido en reciclado de productos vamos a posibilitar la refabricación y el reciclado de alta calidad vamos a reducir la huella de carbono etcétera 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 ¿qué ocurre? que todo eso que es muy positivo y es la buena música se empaqueta dentro de un apartado que dice la comisión estudiará estudiará la posibilidad de establecer principios de sostenibilidad y otros medios adecuados para regular los siguientes aspectos es decir que la comisión va a elaborar documentos la comisión va a elaborar recomendaciones la comisión va a plantear digamos objetivos pero lo que ocurre es que posiblemente vamos a ver cómo quedan los desarrollos al final pero va a ser limitada en la concreción de requerimientos de obligaciones para los productores para los las cadenas de producción etcétera etcétera por lo tanto el problema es cuando la 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 comisión empieza por destacar que su objetivo es estudiar esos temas y plantear y plantear propuestas pero no garantizar o establecer mecanismos que garanticen su cumplimiento o la intención de la comisión es que estos principios de sostenibilidad pues se encarrilen y se plasmen también en las en la política y en la legislación general cuando sólo queda en declaración de intenciones o en estudios pues ya sabemos que el recorrido práctico y los efectos prácticos pues van a ser modestos vamos a tener buenos textos pero no necesariamente buenas prácticas igual que cuando se habla de la introducción de ciertos requisitos obligatorios en 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 los productos para que sean más sostenibles pues se dice la comisión considerará la posibilidad de introducir requisitos bueno un plan de acción que dice que considerar la posibilidad de introducir requisitos pues quiere decir que partes de la idea de que vas a tener poco recorrido en tu en el cumplimiento de lo que tú enuncias se intensificarán los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad tratar de fomentar con los estados pues inspecciones concertadas etcétera etcétera pero estamos en un plano digamos que desde el punto de vista de la regulación y del derecho pues todos ustedes saben que es poco poco garantizadora del cumplimiento de lo que se propone igual ocurre con el tema del empoderamiento de los consumidores y de los compradores públicos en particular de los consumidores y la comisión propondrá una revisión de la legislación de protección de los consumidores para garantizar la recepción que los consumidores tengan información fiable sobre sus productos etcétera etcétera y también se estudiará cómo reforzar la protección de los consumidores para evitar pues que todo sea palabras en las etiquetas y blanqueo ecológico pero que al final haya pues obsolescencia y que no haya duración de verdad de los productos entonces también se dice algo que sería muy importante que se efectivizara trabajará para establecer un nuevo derecho de reparación que los consumidores puedan exigir del derecho a reparar sus productos pero cuando vemos la concreción es muy limitado los lobbies del poder económico al final en los desarrollos sobre este tema han conseguido evitar que los productores estén obligados realmente a ofrecer la información suficiente a los reparadores para que puedan abrir los productos y repararlos y por lo tanto al final la protección de los derechos de los productores va a prevalecer sobre los derechos de los reparadores y de los consumidores y de hecho incluso hay sentencias muy recientes sobre el caso de Apple en Noruega que va en la misma dirección las empresas están tecnológicas sobre todo se están protegiendo frente a los avances en los esfuerzos de reparabilidad de sus productos por lo tanto la comisión si solo trabaja para establecer ese nuevo derecho pero sin digamos establecer obligaciones taxativas para los productores para abrir sus digamos sus diseños pues difícilmente va a poder avanzarse mucho en esa dirección en ese sentido hay otro tipo de cuestiones que en las cuales al lado de objetivos que apuntan a líneas de trabajo muy interesantes el problema del plan de acción es que habla de estudiar evaluar opciones y hacer propuestas promover pero hay muy poco que vaya en el sentido de la exigencia y eso lo podríamos ver en la segunda en el segundo bloque de la cadena de valor de los principales productos claves que en los que quiere trabajar la comisión europea que son esos que tienen ahí y que de alguna forma lo que se mantiene en su letra más menuda pues es un poco el mismo tono que hemos que vengo comentando del primer bloque y con esto creo que me estoy alargando demasiado por lo tanto lo que quería destacar es que en el plan de acción se apuntan temas que son claves se apuntan ideas que son importantes y avanzadas para caminar hacia una economía circular y más sostenible se amplían los temas que se pretenden abordar y los sectores que se pretenden cubrir pero digamos que hay un problema en cuanto a los instrumentos los instrumentos siguen siendo demasiado bueno fundamentalmente regulatorios y muy pocos realmente económicos y entre los regulatorios pues hay mucho que se queda pues en el enunciado de 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 buenas intenciones y objetivos pero no en mecanismos que garanticen su ejecución y cumplimiento y quisiera terminar con una reflexión sobre algunas herramientas que yo creo y algunos temas que quedan fuera en cuanto a las herramientas yo creo que hay una herramienta clave que se está desarrollando en paralelo al plan de acción que es la relativa a las inversiones a las inversiones sostenibles por parte de la Unión Europea y ahí hay un tema importante que desde mi punto de vista debería estar dentro del plan de acción coordinando coordinadamente con todas las demás medidas y este plan de acción que no obviamente no me paro a explicar incorpora efectivamente algunas ideas interesantes para establecer productos financieros e instrumentos para que los inversores en particular los fondos y los bancos puedan tener incentivos para invertir en actividades más sostenibles su aplicación como siempre va a ser menos ambiciosa que la realidad por los instrumentos y por cómo se diseñan los instrumentos pero realmente por lo menos se apunta a una línea de trabajo que desde mi punto de vista como economista me parece muy importante por lo que comenté en la pregunta sobre la intervención de Oriana al principio los incentivos a la inversión en economía circular son fundamentales porque si la inversión no incorpora esos criterios y esos objetivos todo lo que pueda ser regulación pues al final tiene poco recorrido y por otro lado algo que queda totalmente fuera y que ni se menciona en el plan de acción es lo relativo al comercio internacional ligado a las cadenas globales de valor y a la globalización en general en todo el plan de acción no se toca el tema de la globalización y lo cierto es que desde mi punto de vista es muy difícil pensar una economía sostenible y circular si se mantiene digamos la apuesta por una globalización donde los productos los componentes y los materiales dan la vuelta al mundo 20 veces antes de que sean utilizados eso es digamos una fuente de despilfarro y de contaminación del propio comercio y de los materiales que implican digamos el embalaje y desembalaje de la logística los espacios ocupados para el transporte etcétera etcétera que tiene unas consecuencias económicas importantes pero sobre todo ecológicas y de emisiones que si no se tocan es muy difícil que haya un avance real desde mi punto de vista en una economía sostenible ahí hay algunos datos sobre la importancia del transporte en las emisiones que creo que bueno pueden si quieren luego consultar por lo tanto desde mi punto de vista falta en el plan de acción una apuesta clara por la desglobalización por la reducción del transporte global y por el fomento de la proximidad de la producción y consumo en proximidad y la localización y relocalización de las actividades como una vía fundamental tal como propone también alguno de los autores que he mencionado como Walter Stile que es una línea fundamental para la circularidad y faltan medidas económicas claves en este paquete como es la cuestión fiscal se menciona pero solo se menciona y en relación a las a las energías renovables y materias primas es necesario cambiar el modelo fiscal si se quiere realmente modificar las patrones de consumo de los consumidores y si se quiere cambiar los patrones de producción de las empresas modificando su estructura de costes solo mediante un cambio fiscal en profundidad que afecte tanto a las estructuras de costes como a los precios para los consumidores podemos realmente garantizar que tanto unos como otros van a cambiar su comportamiento en una dirección sostenible porque al fin y al cabo en el sistema en el que estamos digamos los mecanismos de mercado y las decisiones de los agentes económicos toman como referencia fundamental salvo una pequeña minoría toman como referencia fundamental los precios de los bienes los precios de los servicios a la hora de elegir por lo tanto como esto apenas se toca y no va a haber desarrollos ligados a este plan de acción en materia fiscal yo creo que para mí como economista creo que es una laguna de enorme importancia de enorme calado del plan de acción que se ha lanzado y con esto termino muchas gracias perdona René por extenderme demasiado pero bueno una vez que uno no se mete en estos temas pues le cuesta contenerse así que bueno quedo a vuestra disposición para el final para el coloquio muchas gracias muchas gracias Javier muchas gracias pues por la cantidad de temas que has dejado ahí para la reflexión e incluso propuestas audaces que también seguramente darán para el debate pero eso será después ahora lo que vamos a hacer es irnos desde Santiago hasta Coimbra allí tiene que estar Alessandra Aragado Alessandra ¿puedes conectar por favor? Alessandra es profesora de la facultad de derecho de la universidad de Coimbra y además de eso es coordinadora de un proyecto que nos une que también colaboramos con la Rioja que es una red temática del CITED pero como no tenemos tiempo me limitaré únicamente a decir una cosa de ella y es que es la única jurista que participa en el grupo de trabajo que hay en Portugal bueno en Portugal hay una agencia de investigación e innovación que se ocupa de temas punteros y entre ellos de economía circular bueno pues ella es la única jurista presente en esa agencia no te quiero quitar más tiempo porque es que encima abusando de la confianza Alessandra te voy a pedir que resumas al máximo tu intervención para que luego podamos dejar tiempo de coloquio a los asistentes ya hemos visto por el chat que hay personas que quieren plantear cuestiones así que por favor Alessandra adelante muy bien pues para empezar muchísimas gracias por la invitación es un honor poder participar aquí virtualmente en este coloquio tan interesante sobre un tema de gran actualidad que es la economía circular que se discute un poco por todas partes y en Portugal también mi comunicación va a mirar sobre todo al papel de los consumidores en el plan de acción para la economía circular pero voy antes de todo a hacer un contexto y un pequeño resumen de lo que es lo más importante de la agenda de la economía circular desde una perspectiva más bien pedagógica entonces lo que voy a enseñar ya veréis que está todo en la agenda en el plan de acción para la economía circular pero lo que yo he hecho es organizarlo mejor por alguna razón esto no avanza no sé si así así es entonces lo que yo he hecho ha sido al leer el plan de la economía circular de Unión Europea organizarlo todo para que quede más claro y más transparente cuáles son los grandes retos que se ponen a la Unión Europea las ventajas sobre todo de esta estrategia de circularidad que ha sido adoptada entonces las ventajas que surgen mencionadas en el plan son por supuesto la reducción de la huella ecológica también el respeto de los límites del planeta eso está mencionado dos veces en el plan entonces es importante que ellos lo enseñen desde un punto de vista global y planetario entonces hay ventajas también desde un punto de vista de creación de empleo yo no sé si David a lo mejor podría hacer avanzar más rápidamente que yo bueno entonces resumiendo esta presentación hay algunas ventajas que no están presentadas de una manera sistemática pero que sí son el gran mérito de este plan de acción de la economía circular de la Unión Europea y la más importante sería esta al final de la responsabilidad internacional de la Unión Europea ante el comercio internacional de desechos que con este nuevo sistema ya no existiría tanto comercio como hemos visto que Javier vino de enseñar luego tenemos los principios que son aplicables a la economía circular que tampoco lo llaman principios en el plan de acción pero que sí doctrinalmente podremos considerar que son principios clásicos algunos del derecho de los residuos otros más volcados para el upstream que para el downstream entonces os explico por ahora sin enseñar lo que voy a hacer en mi presentación que es demostrar que bueno en términos generales está muy bien el interacción para la economía circular pero más concretamente cuando miramos a esa parte de los constructores ve que podrían haber ido mucho más lejos y se espera que la legislación que venga a ser adoptada se va más lejos que simplemente afirmar que los consumidores tienen derechos y que tienen que ser capacitados es la expresión que es utilizada empowerment entonces el empoderamiento de los consumidores me parece a mí y voy a intentar demostrarlo con recurso a encuestas europeas me parece que es suficiente para poder utilizar la el transacción como una herramienta para la transición ecológica entonces avanzando porque no tenemos no tenemos mucho tiempo lo que quería deciros entonces es que intenté hacer a lo mejor lo podéis ver después en la presentación que será probablemente enviada a todos los participantes intenté hacer una organización una sistematización de lo que está en el plan de acción para la economía circular. Entonces, de las ventajas que ya hemos mirado al principio, también hemos identificado los principios fundamentales que se aplican a la gestión de los materiales, de los flujos de los materiales, para asegurar la realización de la economía circular. Por ejemplo, el ecodesign, la desmaterialización, la digitalización, la durabilidad, la reutilizabilidad, el reciclado efectivo, es decir, el contenido mínimo, la reparabilidad, la estandarización, etcétera. Son muchos principios que son transversales, pero que están muy mal organizados en la agenda porque están mencionados solamente como ejemplo en los diferentes flujos y no están mencionados en una parte general que podríamos defender que el plan de acción debería tener. Luego tenemos una lista de herramientas, más bien científicas, que pueden servir para concretizar, para llevar a efecto esta economía circular. Por ejemplo, se habla de indicadores estadísticos, de metas cuantificadas de reducción, de medición de la huella ecológica, u otras tecnologías digitales, como por ejemplo la internet de las cosas, que está implícitamente mencionada en el plan de acción, y algunos sistemas de modelación. Bueno, ahora mirando más directamente a lo que son las propuestas para los consumidores y lo que la Unión Europea se propone hacer para los consumidores, lo que encontramos en la agenda, en el plan de acción, perdón, es sobre todo un conjunto de derechos de los consumidores, como os decía. Lo que se propone es que los consumidores tengan acceso a la información, antes de todo. Información esa, que permitirá que los consumidores tomen sus decisiones de una manera más informada. Información también que permitirá los consumidores cuando, por ejemplo, los productos tengan riesgo de obsolescencia muy temprana. Entonces, estos derechos de información se destinan a influenciar muy indirectamente los comportamientos de los consumidores, pero a mí me parece que eso es claramente insuficiente. Si yo pudiera enseñaros, os mostraría aquí el último relatorio de Eurobarómetro, que es una encuesta hecha por la Unión Europea, que ha salido en marzo de 2020, sobre las actitudes de los europeos ante el medioambiente. Y aquello que los europeos consideran como lo más importante es cambiar la forma en la que consumimos. Esta es la medida más efectiva de protección del medioambiente que debe ser tomada. Y además, cuando se pregunta a los europeos quién debe tomar las medidas para proteger el medioambiente, ellos están un poco divididos, pero parece que hay una tendencia clara para decir que debe ser la Unión Europea, juntamente con los estados, a influenciar ese comportamiento de los consumidores que deben cambiar el modo como consumen. Es decir, de la parte de los consumidores, tenemos claramente una afirmación en este Eurobarómetro de 2020, una afirmación de la disponibilidad y receptividad para cambiar sus comportamientos. Y esto es lo que no vemos en la agenda para la economía circular, porque cuando miramos a los sectores que utilizan más recursos, la Unión Europea en el plan de acción ha destacado siete sectores, que es la electrónica, tecnologías de información y comunicación, baterías, envases y embalajes, plásticos, textiles, construcción y vivienda y alimentos. Estos siete sectores están desarrollados en el plan de acción, pero no se ven obligaciones de la parte de los consumidores. Y eso sería el avance que probablemente el plan de acción podría haber hecho o que la futura legislación que va a ser adoptada debería haber hecho. Entonces, pasando directamente a cada una de las cadenas de valor más importantes en las cuales puede haber mayor economía de recursos y mayor potencial de circularidad. En lo que respecta a la electrónica y tecnologías de información y comunicación, en todo el plan solo encontramos referencias al reciclaje y durabilidad. Pero esto es poco, porque hay una diferencia entre durabilidad y duración efectiva. Es decir, si el smartphone puede durar dos, tres, cuatro años, los consumidores, y esto está en documentos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, los consumidores lo van aún así a cambiar, a echar y a comprar uno nuevo. Un tercio de los consumidores lo harán, aunque esté funcional. Entonces, la obsolescencia programada y el derecho a la reparación de los productos no va a resolver todo. Tenemos verdaderamente que crear obligaciones, nuevos límites al derecho de consumir por la parte de los consumidores en Europa. Esto puede hacerse con diferentes instrumentos. Al final, hablaré de algunos. En lo que respecta a baterías, la Unión Europea habla de smart mobility, de combustibles alternativos más sostenibles, de tasas de ocupación de vehículos, pero no habla de soft mobility, por ejemplo. Es decir, andar en bicicleta, en movilidad no eléctrica, el desplazamiento y la alternativa de no desplazamiento, es decir, el teletrabajo, trabajar en casa remotamente con este tipo de aplicaciones que estamos utilizando aquí. Eso está omitido también en el plan de acción. Luego, envases y embalajes. Se propone algo que es muy novedoso, la existencia de agua potable en espacios públicos para reducir la producción de envases de agua, lo que es muy interesante, pero no se propone la prohibición de algunos envases que son una clara situación de sobreembalajes, exceso de embalaje. Luego, cuanto a los plásticos, se habla del contenido reciclado y de la utilización de bioplásticos. Lo que queda afuera es la asunción clara por la Unión Europea de que algunos descartables o productos de uso único deben ser totalmente vanidos, prohibidos en el mercado europeo. Eso no está asumido. Luego, para productos textiles, se habla de algunas alternativas como la reutilización textil, es decir, los mercados de segunda mano. Pero no se habla de la reducción del consumo. No se habla de hacer campañas de información para mudar las tendencias de la moda, que obliga a que cada seis meses se compren nuevos textiles, nueva ropa. Luego, sobre construcción y vivienda, se habla de ecodesign, de cambios en los edificios, y vamos a tener mucho dinero para eso. La Unión Europea tiene apoyos muy importantes para la eficiencia energética de los edificios, pero no se habla de la aplicación de la herramienta de análisis de ciclo de vida a los edificios, porque a veces será mejor, pues, echarlo todo y hacer de nuevo, y en otras veces será mejor solamente cambiar las ventanas o hacer una pequeña modificación, y eso será importante decidirlo caso al caso, al caso por caso. Finalmente, un tema sensible para la Unión Europea es el tema de los alimentos. Ahora tenemos el plan de acción del prado al plato en la Unión Europea. Se habla aquí en el plan de acción de reducir los envases de alimentos, la vajilla, la cupertería de solo uso, de uno solo uso, pero no se habla de cambios de estilos de alimentación. Por ejemplo, de inducir a través de la información el vegetarianismo o el veganismo. Y eso podría ser hecho si miramos a la disponibilidad de los consumidores para el cambio de su comportamiento. ¿Cómo podría inducirse este cambio desde un punto de vista jurídico? Pues yo creo que una comunicación más persuasiva, como es utilizada, por ejemplo, en el tabaco, que visa a introducir el concepto de peligrosidad para la salud de una manera casi chocante, pues aquí sería la misma cosa. Si pusiéramos informaciones sobre cómo es producida nuestra carne, eso a lo mejor llevaría a algunos consumidores a cambiar sus estilos de alimentación. También técnicas de Nudge que ya empiezan a ser muy utilizadas. Empezó en los Estados Unidos, luego en Inglaterra, pero creo que ya algunos gobiernos utilizan el Nudge, que es la arquitectura para facilitar escojas, escoger mejor a través de la arquitectura de las escojas. Luego, la utilización también para los consumidores de derechos transaccionables, que ya es utilizado al nivel empresarial, pero que podría ser utilizado por los consumidores para incitar menos consumo y transacción de los derechos de consumo. Y finalmente, algo que ya existe en la Unión Europea, que son los instrumentos económicos como tasas, se habló de impuestos ya, sistemas de depósito y luego recuperación, y el sistema de pay as you throw para desincentivar la producción de residuos. Bueno, muchas gracias. Muy, muy sintéticamente esto era lo que quería transmitiros. Espero que habéis oído bien. Muchas gracias, Alessandra. Muchas gracias. Gracias a ti, Gené. Ya siento que hayamos tenido estos problemas de tecnología, pero en fin, que todos los problemas... Es normal. Porque lo hemos podido solucionar. Voy a dar paso inmediatamente a Alba Noveira. Ella es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela. Y, bueno, en principio le hemos pedido que nos haga un comentario sobre la nueva estrategia española de economía circular. Un comentario que, conociéndole... ¿Estás ahí, Alba? Hola, Alba. Hola. ¿Qué tal? Te oímos, pero no te vemos. ¿No me veis? ¿Ahora? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora te vemos muy bien. Perfecto. Encantado de saludarte. Decía que te hemos pedido un comentario de la nueva estrategia española de economía circular y que, conociéndote por tu obra, pues nos imaginamos que va a ser un comentario crítico. Así que, adelante. Cuando estés preparada. No sé si tenías presentación enviada o... Tenía una. Si me la podéis poner, sí. Os la agradezco. Bueno, he omitido los méritos que adornan la trayectoria académica de Alba, porque son de todos conocidos. Muy bien. Ella acaba de publicar un artículo sobre economía circular. Bueno, ya está la ponencia, ya está la presentación, así que adelante. Vamos allá. Voy a intentar, bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros por organizar el seminario y la verdad es que es un placer compartir esta mañana con vosotros. Las intervenciones anteriores han sido muy interesantes y después estar en concreto con René, que es un viejo colega de andanzas varias y, además, en este momento yo casi creo que podríamos decir que dentro del ámbito jurídico es casi el papa español de la economía circular, pues, bueno, está muy bien estar aquí hoy. Mi intervención, efectivamente, es una intervención, como anunciaba René, pues, de crítica de la estrategia española de economía circular, que es una estrategia que tiene, pues, aspectos positivos. Yo creo que el diagnóstico que se hace de la situación es un diagnóstico ambicioso, pero en todo caso que, en parte, digamos, podemos realizar una serie de críticas y pongo ahí en el título, es verde, pero a lo mejor solo voluntarista. Y vamos a analizar un poco porque me hago esa pregunta aquí al principio de la intervención. Para ponerlo en contexto, la estrategia española de economía circular se aprueba hace apenas tres meses, se aprueba después de que hubiera un borrador con el gobierno anterior, que se quedó en el limbo y que nunca se acabó aprobando, y se aprueba cinco años después de que haya el primer plan de acción de economía circular de la Unión Europea. Es decir, que llega ligeramente tarde, la situación política, evidentemente, condicionó, digamos, el momento en que llega, pero vamos a analizarla y contextualizarla para ver qué es lo que le falta y cómo se debería complementar el enfoque que tiene la estrategia para que realmente cumpliera los objetivos. Un poco empiezo uniéndome a una cosa que tenía Xavier Vence en su intervención. Desde mi perspectiva, efectivamente, hay una buena música también en el plano de la estrategia española de economía circular. Sin ir más lejos, los principios que se enuncian para inspirar la estrategia son principios que en el plano de la sostenibilidad son ambiciosos, son completos, hay una transversalidad, se nos habla de la acción preventiva, se nos habla de descarbonización de la economía, de aplicar el principio quien contamina paga, de racionalización y eficiencia, de la participación pública, de coordinación entre administraciones. Es decir, que la música, pues estaría bien. Si todo esto es lo que va a presidir la idea de cómo vamos a implementar la economía circular en el Estado español, pues estaríamos, yo creo que, bien, sin ninguna queja. ¿Qué sucede? Que, evidentemente, para los juristas una forma de analizar los textos es precisamente ver cuál es la naturaleza jurídica del texto por el que se aprueba la economía circular. Es un acuerdo del Consejo de Ministros que se aprueba el 2 de junio, un acuerdo que va al Consejo de Ministros propuesto por el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes, precisamente porque es un asunto que engloba varios ministerios y, por lo tanto, no es transición ecológica y retorno demográfico quien lo pone en la mesa del Consejo de Ministros, aunque, evidentemente, es el Ministerio impulsor. Problemas de la forma en que se vehiculiza eso. Vemos el propio texto que sale explicando del Consejo de Ministros esto y nos dice que es un documento marco. No es una ley, no es una norma jurídica, es un documento que se aprueba en el Consejo de Ministros, que se cuelga en la web del Ministerio de Transición Ecológica, pero sin mayor valor jurídico que eso, un diagnóstico de una situación y un diseño de una serie de medidas que vamos a ver el nivel de ambición que tienen y el nivel de concreción que tienen, pero este es el primer punto donde tenemos unos ciertos problemas. Unos ciertos problemas para traducir lo que son ideas bonitas en prácticas más o menos vinculantes o en obligaciones para los distintos operadores. Entonces, yo creo que esto es el primer elemento que tenemos que poner encima de la mesa. No es infrecuente la propia Unión Europea, el plan tampoco es una norma y también ahí yo creo que debería ser una de las tachas que teníamos ahí. El reciente Pacto Verde de la Unión Europea nos anuncia que va a haber una directiva europea, una norma europea de cambio climático. Pues podría haber una directiva de economía circular y, ¿por qué no?, una ley de economía circular. Es decir, que entre los planes normativos, en el plan normativo del gobierno para los próximos meses se anuncia que se va a hacer una ley de cambio climático y yo entendería que este es un ámbito de actuación para la sostenibilidad del suficiente calado como para tener una ley de apoyo, digamos, para convertir esas ideas bonitas en obligaciones jurídicas. Otro elemento que nos debe servir también para analizar, para enmarcar la estrategia española es cómo sintoniza con el plan de la Unión Europea. Y tenemos en la columna, digamos, con la letra más pequeña, donde se ubica, se autoubica la estrategia y vemos que se autoubica en los ODS, en las políticas contra el cambio climático, también en el Pacto Verde Europeo y en los planes de acción de la Unión Europea en materia de economía circular. Sin embargo, cuando vamos al texto de detalle de la estrategia española, vemos cómo, probablemente fruto del apresuramiento, nos dice que toma como referencia el primer plan de acción de la Comisión, no el segundo. Son prácticamente coetáneos, seguramente, en el momento, es un poco anterior, el segundo plan de acción de la Unión Europea, seguramente pilla el ministerio con el texto casi acabado y ni siquiera se cambian eso en el texto, pero ya es como un olvido significativo. Y, efectivamente, si vamos a otros aspectos, vemos que la alineación con el segundo plan no es perfecta. Si miramos a los sectores prioritarios o a lo que la Unión Europea denomina cadenas de valor clave de los productos, vemos que no hay sintonía, que hay sectores que en España se añaden y otros sectores que quedan de una forma excesivamente genérica. Se nos habla del sector agroalimentario, cuando la Unión Europea nos habla, en concreto, de los alimentos, o del sector pesquero, florestal e industrial. La Unión Europea pone el foco en determinados productos como, digamos, ámbitos prioritarios, pero no en sectores completos, porque eso probablemente también dificulta la adopción de medidas concretas. Es decir, que si el foco es excesivamente abierto, podemos encontrarnos con el problema de que las medidas se diluyen. Y después, en España, hay un elemento que sí que hay que hacer notar, que se introduce como un sector y se señala el de reutilización y depuración del agua. Dice que se incorpora como un eje singularizado debido a la importancia que tiene el agua en la península ibérica. Es decir, que hay sectores, y el turismo también aparece ahí, y yo creo que tiene esa razón de ser, que tienen que ver con la estructura, tanto ambiental como la estructura productiva y económica que tiene España. y se quiere poner focos en sectores que están más relacionados con esos problemas que ciertamente son relevantes en relación con la circularidad. Bien, ahora bien, y enlazando también con reflexiones de las sesiones anteriores, un elemento que nos debería preocupar es qué es la economía circular. A nuestros efectos, es un principio, y por lo tanto, si es un principio, debería servir como criterio interpretativo, por ejemplo, en el ámbito judicial, en el ámbito de la jurisprudencia. Es algo más que residuos, y ahí vuelvo a enlazar con las reflexiones que hacía Xavier Vence en su intervención. Y ahí es donde empieza a haber el primer problema de entender la economía circular básicamente como residuos 2.0. Yo creo que el foco de acción y las medidas prácticas que se están implementando bajo el paraguas de economía circular se quedan muy cortas porque siguen siendo perfeccionamientos de la legislación de residuos. De hecho, yo creo que no es casualidad que el mismo día que va al Consejo de Ministros la estrategia española de economía circular va al anteproyecto de ley de residuos. Entonces, parece como que realmente seguimos muy empeñados, que es relevante, en tratar la fase final del ciclo o la fase, digamos, que evita menos el desperdicio de materiales, el consumo intensivo de recursos y dejamos de lado las otras fases que son tan relevantes que son la fase de producción y la fase de consumo. Y ahí, si vamos a otros países que están haciendo cosas, y voy a poner algún ejemplo más adelante en mi intervención, en Francia, por ejemplo, la obsolescencia programada está, digamos, ya tiene, está abordada a nivel legislativo. Hay otros países que están utilizando la fiscalidad ambiental, y es el caso de Austria, poner un ejemplo al final, de reducciones de IVA para la reparación de productos. Entonces, la regulación de estos aspectos, del ecodiseño, de la durabilidad, de los servicios de reparación, de la fiscalidad, son cosas que siguen estando olvidadas en nuestra legislación y que no ha habido una adaptación para esa perspectiva de circularidad en todas esas fases que yo creo que también que son las más importantes. En cuanto al análisis de la estrategia, la voluntad, decía antes, nos quedamos cortos porque el texto no tiene un valor normativo y el propio texto manifiesta que, digamos, va a ser implementado a través de planes, probablemente planes sectoriales, por los sectores que estábamos hablando y a lo mejor por las fases del ciclo. Pero en todo caso, eso también lo que nos está diciendo es que se va a dilatar la ejecución de las decisiones, antes cuando se hablaba de la cuestión de China, entre el momento de la decisión y el momento en que vayamos a tener medidas pensadas y que se vayan a implementar, va a haber una dilación temporal relativamente extensa porque si nos costó alumbrar la estrategia española de economía circular, es bastante previsible que los distintos planes también tarden en ver la luz. Y esto es tiempo que corre en contra de la circularidad y en contra del cumplimiento de unos objetivos relativamente ambiciosos. También hay que señalar cosas que son interesantes. En la ley se nos habla de la conexión con otras políticas prioritarias, se nos habla del cambio climático, de la bioeconomía, de la economía azul. Sin embargo, si analizamos cuál ha sido la práctica en los últimos años en relación con cambio climático, con la legislación autonómica más avanzada, por ejemplo, en materia de cambio climático y algunas leyes autonómicas, tendremos mañana la ocasión de oír a algunos de los especialistas hablando de estas cuestiones que mencionan la economía circular, vemos cómo realmente entre la ambición global y estas políticas sectoriales o políticas prioritarias como cambio climático, pues no hay un gran encaje. Es decir, que parece que actúan como compartimentos estancos y al final, por ejemplo, si examinamos lo que pasó en materia de cambio climático, aquellas comunidades autónomas que quisieron hacer políticas más ambiciosas se encontraron con conflictos fundamentalmente competenciales que cortaron las alas a desarrollos que podrían haber ido y avanzado mucho más de lo que estaba previsto a nivel central. Y yo creo que aquí volvemos a tener en parte ese problema. Y voy a poner un ejemplo concreto, y que es la hipertrofia que hay en la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia, que en estos momentos yo creo que está operando como un actor contraambiental en todos los sectores, también en el ámbito de la economía circular, pero se vio muy claramente en las políticas ambiciosas de cambio climático, por ejemplo, en la ley de Baleares de lucha contra el cambio climático, que mereció una inusitada carta enviada por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia al presidente del Parlamento diciendo que le parecía muy mal que se fuera a aprobar una ley. Pero bueno, en todo caso, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia hace un informe al hilo del proyecto de estrategia de economía circular, que es interesante de leer, porque nos indica hasta qué punto la perspectiva, y es un tema sobre el que he escrito un artículo hace alrededor de un año, precisamente Economía circular y competencia y las políticas prevalentes de la Unión Europea de mercado, hasta qué punto realmente no hay un equilibrio entre esas políticas de mercado y de derecho a la competencia y la economía circular, sino una clara prevalencia de las consideraciones económicas sobre las ambientales. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia advierte, perdón, dije que era un informe sobre la estrategia, no, es un informe sobre el anteproyecto de residuos, perdón, y advierte, por ejemplo, contra la regulación en materia de... responsabilidad ampliada del productor, diciendo que la exigencia de que haya instalaciones, digamos, próximas, pues puede ir contra el derecho de la competencia y también que las limitaciones a la exportación de residuos puede ser una limitación a la competencia en el mercado de los operadores. Claro, si pensamos en términos de ciclos cortos de consumo de... de reducción de consumo de energía, pues que haya... existan trabas, que se pongan trabas a que los residuos anden circulando y que se exija tener instalaciones de proximidad, puede ser bastante razonable para reducir, digamos, esa... para aumentar la circularidad y para reducir ese despilfarro energético, ¿no? O, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia, pues cuestiona que sea proporcional el control mediante autorización de diversas actividades. La recogida de residuos sin instalación asociada, la responsabilidad ampliada del productor en el caso de... de colectivo y, claro, los que somos a lo mejor juristas de la vieja escuela, las autorizaciones nos acaban pareciendo que son un sistema de control que para supuestos donde hay problemas ambientales deben mantenerse y que controles a través de comprobaciones previas, a través de otros sistemas más suaves, pueden perder o, digamos, quitar el foco de actividades problemáticas de forma... y dejarlo, digamos, de una forma excesivamente laxo, ese control. Bien. En relación con la contratación pública verde, que yo creo que debería ser un instrumento, y lo dice el Plan de la Unión Europea, debería ser un instrumento preferente para la implementación de políticas circulares, teniendo en cuenta el peso que tiene la contratación pública en el PIB, se habla entre el 16 y el 20%, y que, por tanto, la compra pública verde podría cambiar pautas de conducta más allá del sector público, en el sector privado, al promover que la propia producción se oriente hacia una producción más circular. Lo cierto es que análisis, como el que acaba de hacer en un artículo José Pernas, que, como sabéis, es un especialista en medioambiente y en contratación pública, es muy crítico con el anteproyecto de ley de residuos, precisamente porque no introduce previsiones de carácter obligatorio, exigencias, digamos, de integración de esa perspectiva circular, de esa perspectiva de reducción de residuos en la compra pública verde. Entonces, yo creo que eso es un elemento que la estrategia española de economía circular debía haber trabajado, porque se anuncia, y la Unión propia Europea, cuando nos habla de los instrumentos para regularizar las políticas circulares, nos habla de la compra pública verde como un elemento, digamos, esencial o uno de los principales instrumentos para su implementación. Y después, la estrategia, le faltan medidas concretas, objetivos cuantificados, le falta un presupuesto y le falta una periodificación. Es decir, algunos de los elementos que habitualmente decimos que deben formar parte de un plan, de una estrategia para que sea mínimamente completa, están ausentes. O si están presentes, los objetivos, por ejemplo, afigura ahí en esta transparencia algunos objetivos. Nos dice que vamos a reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010, o reducir la generación de residuos un 15%, etcétera, etcétera. Sin embargo, acto seguido, la propia estrategia nos dice alto y claro que estos objetivos habrán de entenderse como objetivos indicativos en el horizonte de la próxima década sin carácter vinculante en tanto no se vean recogidos en la correspondiente normativa. Y por aquí empezamos. Es decir, la estrategia no tiene valor jurídico, pero además, los objetivos que fijan son orientativos, no tienen carácter vinculante y en tanto en cuanto no se aprueben normas donde recoja alguno de estos objetivos, por ejemplo, la reducción de residuos alimentarios en la cadena alimentaria un 50% per cápita a nivel de hogar, pues esto es un brindis al sol. Y las medidas de comando y control, es decir, de control administrativo clásicas, se diluyen y vamos o digamos aludimos a fórmulas de fomento básicamente a la importancia de la información al público, de la etiqueta ecológica, etcétera, pero con escasos elementos, digamos, de obligación en su cumplimiento. Con respecto a los indicadores, es relevante, se le dedica una parte en la estrategia y ahí habría una necesidad de armonización a nivel europeo y medir y evaluar es necesario para poder contrastar en qué punto estamos y en qué medida avanzamos, pero también los indicadores están excesivamente centrados en el aspecto de los residuos, no solo, pero sí que están muy centrados ahí. Y después tenemos malas prácticas que está relacionado con el tema de cómo evaluar, tenemos malas prácticas y eso lo sabemos un poco, intentamos buscar a veces datos sobre la evaluación de los objetivos que nos proponemos, los planes de compra verde, etcétera, pues las evaluaciones que se hacen o son muy escasas o son muy deficientes y a veces con muy pocos datos. Uy, no sé qué hizo aquí esto. La organización, digamos, cómo se va a hacer para que esa estrategia española se implemente y cuáles son los órganos que van a ser competentes para implementar la estrategia española. Y vemos que básicamente lo que se dice es que las estructuras que fueron creadas informalmente para diseñar el plan van a seguir en actuación pero no tienen ningún tipo de formalización jurídica. Por lo tanto, no sabemos cómo se adoptan los acuerdos, si son recurribles, con qué frecuencia se van a reunir esos órganos para ver si realmente su actividad va a ser intensa o no va a ser intensa, cómo se coordina, cómo es la coordinación multinivel, es decir, cómo se va a engarzar la estrategia española con estrategias autonómicas o locales, es decir, que esto también queda en un cierto limbo y con una formalización jurídica nula. Y, digamos, para acabar después de este rapidísimo recorrido porque quería un poco que también haya algo de tiempo para el coloquio y vamos un poco atrasados. Contraste. Esta noticia de esta misma semana nos habla de que Austria quiere hacer la reparación, esa fase del ciclo que decíamos que era muy relevante para no llegar a, digamos, para alargar la durabilidad de los productos para hacerla más asequible y nos habla de que hay una rebaja del IVA del 20% para ese tipo de, para las actividades de reparación e incluso alude a que hay medidas locales concretas de un bono de 100 euros para financiar el 50% de los costes de reparación. de productos eléctricos y electrónicos. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo como estos podemos encontrar muchos en otros países europeos. Estas serían medidas concretas para políticas ambiciosas y lo que se ve en el, en la estrategia española de economía circular es que hay un buen diagnóstico de la situación, hay un diagnóstico que es ambicioso en lo que se, a dónde se quiere llegar, pero la letra pequeña está por escribir y lo que es preocupante como indicaba antes es que esa letra pequeña que pretende por lo visto viabilizarse a través de, a través de planes sectoriales puede dilatarse mucho en el tiempo y en cambio no se anuncian estos normativos, no está en el plan normativo del gobierno excepto la modificación de la ley de residuos y en eso volveríamos a estar en un concepto de economía circular muy pobre, realmente no es economía circular sino es un concepto de residuos más avanzado que el que teníamos antes. Entonces, con esto mi análisis de la estrategia española de economía circular es que la música es bonita pero probablemente necesitemos algo más que una música bonita para conseguir una acción que realmente sea circular en su concepción y con esto acabo y creo que me he ajustado reduciendo un poquito mi tiempo para que podamos tener todos un tiempo de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias Alba. No sé cómo lo hemos hecho pero estamos en tiempo así que muchas gracias a todos los ponentes así ahora tenemos pues más o menos hasta las dos si queremos para que se lancen todas las preguntas y cuestiones que ha tenido que suscitar necesariamente las interesantísimas intervenciones que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Veo a Paco Delgado que quiere intervenir él quería haber intervenido antes Paco cuando quieras decía que a modo de pregunta yo quería tratar dos consideraciones elementales que no debemos olvidar quizás son muy elementales pero no las he escuchado y puede resultar por eso complementaria de las intervenciones que han hecho el doctor Benze o la profesora Bragao que me han parecido todas muy interesantes quiero decir lo siguiente a la hora de aplicar esa jerarquía de la economía circular para los distintos productos hay que tener en cuenta precisamente las grandes diferencias que existen entre ellos a la hora por ejemplo de tratar los envases es muy distinto lo que se puede hacer con una botella de cristal a lo que se puede hacer con una lata con un brick o con un cartón o papel eso por una parte y la segunda es quizás también muy elemental pero yo creo que si la economía circular quiere ser popular es decir que la siga la gente los consumidores los usuarios y eso es indispensable no puede suponer un empeoramiento de la calidad de vida o del empleo yo creo que no estamos ahora por obligar a la gente a pasar frío en invierno o pasar calor en verano más bien deberíamos aprovechar lo que ofrecen las nuevas tecnologías por ejemplo las energías renovables para disfrutar de electricidad sin provocar gases invernadero esa era mi reflexión muchas gracias efectivamente está claro que cualquier sobre la primera pregunta yo tengo poco que decir porque estoy de acuerdo en que cualquier regulación sobre el tratamiento de materiales y de residuos la variedad es tan amplia que requiere desarrollos específicos y las potencialidades de reaprovechamiento o reutilización o de reciclaje de unos materiales y otros es muy muy variable muy diversa y por lo tanto todo eso obviamente en la legislación tiene que estar contemplado pero ya con respecto a lo a lo último efectivamente el cambio hacia la economía circular como cambio de paradigma de modelo productivo y por lo tanto como paradigma económico y que afecta sin duda al modelo de vida está claro que tiene consecuencias tiene consecuencias y no podría ser de otra manera porque si no sería que no había cambio de modelo entonces la cuestión es que tiene que ser un cambio de modelo en el que se pongan en valor como se dice habitualmente las ventajas y las mejoras y se trate de corregir los efectos negativos que pueda tener sobre todo sobre los sectores más desfavorecidos que no sean penalizados o empeoren su nivel o calidad de vida que ya es mala en la actualidad pero que duda cabe que las dos cosas son posibles la mejora de la calidad de vida del nivel de vida empieza porque sepamos valorar las ventajas que para los seres humanos y las sociedades tiene la mejora del medio ambiente y sobre todo la necesidad de corregir los problemas medioambientales que hoy tenemos en el planeta y en el país y que son condición indispensable para que la vida como seres humanos en el planeta pueda ser viable en un horizonte de unas décadas o de unos siglos por lo tanto eso hay que valorizarlo si hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si hay que reducir el consumo de ciertos recursos naturales pues es porque hay un planeta que es limitado y asumir esas limitaciones es imprescindible y eso forma parte de un cambio de cultura y eso es lo que deberíamos enseñar en todos los niveles educativos desde la primaria hasta la universidad pero sobre todo de pedagogía pública y entonces obviamente si hay que reducir el consumo de materiales y de energía alguien tiene que reducirlo lo que ocurre es que esa reducción tiene que ser lo más equitativa y equilibrada posible y por supuesto gradual pero que tiene que tener consecuencias desde mi punto de vista es obvio y la cuestión es que del disfrute de las mejoras en la calidad de vida y de las oportunidades que genera la economía circular obviamente se pueden crear muchas oportunidades y muchos empleos si hay un factor que es circular en este mundo es el trabajo el trabajo es el recurso más circular de todos esa es una idea de Walter Stile que a mí me parece central tenerla siempre presente por lo tanto todo lo que sea sustituir el consumo de recursos por trabajo todo lo que sea sustituir el consumo de energía por trabajo todo lo que sea sustituir actividades digamos que a veces se desarrollan de forma tecnológica de forma a veces es necesario por la calidad del trabajo pero otras veces no bueno pues todo lo que son ese tipo de procesos que consumen recursos y energía pues si confiamos más en la creación de oportunidades de trabajo crearemos puestos de trabajo la economía circular crea puestos de trabajo la reparación por ejemplo que es intensiva mano de obra crea puestos de trabajo el mantenimiento también crea muchos más puestos de trabajo la reparación la reutilización el mantenimiento que la fabricación de productos nuevos que están absolutamente robotizados y automatizados entonces sabemos que la creación de puestos de trabajo es la forma principal de redistribuir la renta y la riqueza porque bueno yo no creo que toda la redistribución y el mantenimiento de la capacidad y condiciones de vida de la gente haya de venir por algún tipo de subvención o ayuda pública creo que el trabajo la inserción laboral es el principal mecanismo de desarrollo de las potencialidades de los seres humanos pero también el principal mecanismo de acceso a las condiciones de vida y de renta que permiten una vida digna y no dependiente por lo tanto la economía circular el paradigma de la economía circular crea oportunidades de empleo y cuanto más profundo sea la ambición de la economía circular más oportunidades de empleo crea ¿qué ocurre? que eso no necesariamente va acompañado de actividades que aumentan los beneficios para los propietarios de las empresas que puede ser relativamente contradictorio la creación de empleo con el aumento de los beneficios sobre todo para los financieros para los que invierten para los que hoy realmente amasan las grandes fortunas que son los que hacen inversiones financieras que son fundamentalmente de otro tipo por lo tanto yo creo que eso se ha de concretar y eso se ha de explicar pero yo creo que no es digamos sería impopular una transición a la economía circular si se hace con criterios con los criterios que le puede interesar a las grandes empresas a las grandes corporaciones que son capaces de imponer a través del control de los legisladores y del regulador pues sus criterios y sus principios pero yo creo que si hay una una construcción pues diríamos más democrática de la de la transición a la economía circular yo no tengo duda de que eso mejora la calidad de vida de todos y mejora sobre todo la capacidad de creación de empleo y de de ingresos de la de la población y en cuanto a ciertos gastos pues también hay que poner en cierto sentido común en las cosas el calor en el verano y el frío en el invierno me parece absolutamente irracional que tengamos aire acondicionado en el verano para estar por debajo de 18 grados y me parece irracional que pongamos la calefacción para estar por encima de los 24 en invierno claro eso es eso es algo que podemos ver en muchos establecimientos de todo tipo a lo largo del país bueno pues eso obviamente forma parte de asumir que el verano hace un poquito de calor y hay que andar frescos no con chaqueta y que en invierno hay que abrigarse un poco gracias Javier siguen aquí las preguntas por chat dolores o los canals podría haberla formulado verbalmente pero plantea una cuestión para Alba ¿cuáles son los contenidos que en tu opinión debería incluir una ley estatal de economía circular sobre la ciencia programada fiscalidad contratación aumento por ejemplo bien todo eso desde luego vamos a ver yo creo que hay un aspecto que es muy importante y que es muy interesante del nuevo plan de economía circular de la Unión Europea que es el aspecto del derecho a reparar de enuncia ese derecho a reparar y hay que traducirlo en normas que significa esa posibilidad de reparar entonces en este momento tenemos una garantía legal de los productos defectuosos que implica que durante dos años esos productos si fallan y se digamos se acredita que es un defecto de que viene de serie pues hay obligación de reparar o de sustituir pero aquí estamos enunciando un derecho mucho más amplio y eso necesita traducirse en normas que tienen que ver con para empezar tenemos que empezar antes tenemos que empezar con normas de codiseño y pongo un ejemplo de cosas que hizo la Unión Europea y dentro de que parece que empezamos a ir en el buen camino hay piedras en el camino y hay intereses muy poderosos en contra de cambiar la perspectiva y de cambiar el modelo de producción por ejemplo en materia de codiseño se cambiaron la normativa de codiseño para ciertos electrodomésticos neveras lavadoras etcétera desde el borrador de proyecto hasta la norma aprobada vemos como las presiones limitan por ejemplo la reparabilidad de esos productos por instaladores independientes o por los propios usuarios pequeñas reparaciones cambiar la bombilla de una nevera pues que sea accesible el sitio donde está que haya instrucciones claras disponibles al público sobre cómo se hace esa operación que haya piezas disponibles para poder hacer las reparaciones que esas piezas existan durante un periodo prolongado de tiempo porque se alarga la durabilidad de los productos claro si un producto puede resistir pero resulta que necesita un recambio y esa pieza está fuera del mercado eso es una cuestión que tenemos que regular cuánto se alarga esa disponibilidad de piezas quién puede acceder y realizar una reparación bueno pues en esas normas que citaba desde la primera versión de los anteproyectos hasta la versión aprobada vemos que se fue cerrando el foco y en algunos casos sólo se permite la reparación por digamos los fabricantes sólo tienen que tener disponibles las instrucciones de cómo reparar para reparadores aprobados por ellos y digamos en unas condiciones temporales muy reducidas entonces esos son elementos que tienen que ver con la durabilidad de los productos regular la obsolescencia programada como hizo Francia cambiar cuestiones de codiseño y ahí tenemos un elemento que para nosotras y a Dolores es un tema que sé que le interesa y que le gusta y del que es especialista por ejemplo se está fiando una parte de las cuestiones de codiseño a normas técnicas y en las normas técnicas sabemos que son normas de producción privada donde son los propios operadores los propios fabricantes los que participan en la producción de la norma entonces hasta qué punto están interesados están interesados los señores de Apple en alargar la vida de su producto y participar en una norma de codiseño pongamos por caso de teléfonos móviles que garantice que hay acceso a piezas que lo pueden hacer instaladores independientes que no tienen que estar digamos franquiciados con ellos y que quieren que ese producto no haya que recambiarlo en tres años bueno pues eso son elementos que deberían estar ahí en la regulación y la sentencia que compartía antes que mencionaba antes Javier pero que compartía yo en el chat pues es una evidencia de cómo las medidas que pueda haber de hacer funcionar las primeras partes del ciclo la fase de diseño la fase de producción y consumo pues se encuentran resistencias en quien tiene un nicho de negocio fundamentalmente en vender productos entonces yo creo que tiene que haber ahí la cuestión de la fiscalidad yo creo que es muy relevante efectivamente para poder incentivar ciertas conductas y desincentivar otras la cuestión de la contratación pública yo creo que tiene un potencial muy interesante pero también el texto que publicaba José Pernas en el observatorio de políticas ambientales de este año es muy duro con respecto a cómo está funcionando la compra pública estratégica con perspectiva ambiental los condicionados ambientales en materia de compra pública entonces yo creo que todos esos ámbitos hay que regularlos y son necesarios para un cambio de modelo pero claro chocan contra también elementos muy prevalentes de nuestro ordenamiento y de las políticas europeas y son pues las cuestiones de competencia de digamos reglas de mercado etcétera etcétera y el texto de la Comisión Nacional de los Mercados en la competencia con respecto a la ley de los residuos es bastante ilustrativo de cuál es la filosofía de fondo que prevalece en quien solo se pone los ojos de economista o de economía más bien o de economista o de mercado mejor dicho no sé si con esto con vos muchas gracias perdona René había una una pregunta anterior en el chat si os parece la leo tenemos tiempo todavía vale bueno yo creo que en parte Alba ha contestado pero bueno pues si quieres precisar algo más dice Laura que me parece especialmente interesante la cuestión de cómo aterrizar las buenas ideas y traducirlas en regulación que sea directamente aplicable en este sentido se está desarrollando el primer plan de acción trienal derivado de la estrategia española de economía circular y también una estrategia de residuos plásticos se sabe algo del contenido de estos dos planes serán directamente aplicables o más buenos propósitos que se quedan solo en papel yo no tengo conocimiento la verdad de los textos yo creo que hay avances por ejemplo en materia de plásticos sí que vemos que hay avances normativos y los percibimos en nuestro día a día ahora yo creo que estamos muy muy empañales y probablemente el contexto político no es excesivamente favorable para una acción muy ambiciosa porque es un contexto muy inestable y eso dificulta seguramente que haya gobiernos que estén sentados a la mesa pensando cosas pero bueno también hay iniciativas incluso locales interesantes en el tema de desperdicio de alimentos por ejemplo hace ya dos o tres años yo conocía una iniciativa del ayuntamiento de Reus pues de aprovechamiento de los residuos alimenticios que había en los locales de restauración de esa ciudad para usos sociales bueno curiosamente y un poco para que veamos el contraste uno de los comentarios que hace la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia a la ley de residuos al anteproyecto de ley de residuos es precisamente que se regula el desperdicio alimentario y su destino para fines sociales y una de las advertencias que hace la Comisión es decir bueno a lo mejor no nos debemos empeñar en que solo tenga usos sociales debemos dejar abierto para que cualquier operador pueda aprovechar esos residuos a lo mejor que se conviertan en piensos tal es decir que un poco los intereses sociales ambientales etcétera desde la perspectiva de la Comisión de los Mercados y la Competencia siempre son incómodos o molestos y siempre se buscan otras vías y como tiene mucho peso en estos momentos en la toma de decisiones y en la contestación de decisiones porque está siendo un actor muy activo en judicializar por ejemplo cuestiones lo vimos en cuestiones de economía colaborativa de apartamentos turísticos lo estamos viendo en el tema del cambio climático etcétera yo creo que es relevante saber lo que opina entonces bueno esos serían algunos ejemplos pero en concreto de los que preguntaba ella yo no sé en qué estado están en este momento o si estarán parados no sé si alguien de los presentes tuviera información sobre cómo va la elaboración de esos documentos pues le agradecería mucho que nos ilustre pero la verdad es que yo tampoco tenía conocimiento de esto hay otra pregunta aquí que es un poco para todos dice Florencia por hablar un poco del tema de la iniciativa privada en la economía circular ya que apenas se ha mencionado el papel de la iniciativa privada pero sí que es interesante el desarrollo de ciertos modelos de negocio que persiguen su propio beneficio pero contribuyen a la economía circular y da dos ejemplos con los que podemos estar más o menos de acuerdo pero bueno son creo que todos conocidos bien alguien quiere intervenir en este sentido en vínculos entre la iniciativa privada y la economía circular muy bien círculo virtuoso se crean en China en el año 2004 en fin son las dos de la tarde aquí hora española creo que la mañana ha sido intensa interesante se ha definido así creo que habíamos empezado con muchas expectativas y me da la sensación de que no hemos defraudado y entonces ahora deberíamos celebrarlo pero es una pena que no vamos a poder compartir la astronomía riojana en la en la cogedora ciudad de Logroño esto de los adelantos tecnológicos tiene sus ventajas podemos estar viendo a Pablo en Pekín a Nicolás en Bruselas a vosotros en Santiago a Alexandra en Coimbra pero no podemos probar las chuletillas al Sarmiento ni el vino de Rioja bueno yo igual sí pero no compartirlo así que lo dejamos aquí muchas gracias a todos insisto y bueno a la tarde reanudamos el seminario a partir de las cuatro de la tarde con temas ya más locales saludos muy bien hasta siempre gracias adiós adiós muchas gracias